¡Muy buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Comenzamos nuestra edición de día viernes de mañanero con mucho ánimo. Último día con John Travolta en vivo y en directo de la tarde. ¡Un aplauso para las paquitas de chucha! Oye, a propósito de moda, hay polémica al respecto. Y ya tiene un chileno, un tremendo diseñador que ganó el proyecto Runway Latinoamérica que dijo que los chilenas no se vestían mal. ¡Es cosa! ¡Es que es pésimo! ¡Hable por usted! ¿Qué? ¿A raíz de qué? ¿Eso es tan cierto? Lo veremos con él a la vuelta, aquí en el estudio. Primero tenemos nota, dale. ¡Cagado! Parece que las chilenas no somos muy amantes de las últimas tendencias de Vogue. Y es que el diseñador Matías Hernán, quien fue el segundo chileno quien ganó el proyecto Runway Latinoamérica, después de la destacada Karin Ko, mencionó que las mujeres de nuestro país no nos vestimos mal, sino que nos vestimos pésimo. ¿Qué tanta razón podría tener? Están como poco educados en ese sentido porque no hay mucho de donde tener referencias, tampoco que en el país. y tampoco está la cultura de incluir en el tema, no hay cultura de leer con respecto al tema. En general la gente toma o ve una imagen completa y compra la imagen completa y eso es lo que creen que les puede quedar bien. Pero eso es lo que falta, saber qué tipo de cuerpo tiene, qué es lo que va bien para la altura, qué es lo que va bien, si tiene las piernas largas, si tiene el tronco largo, si tiene las caderas muy anchas. Yo creo que va más que en que en Chile no haya dónde o cómo vestirse, sí hay, pero la gente no lo sabe elegir. Y tampoco se interesa por buscar más opciones. En comparación a otros países de Latinoamérica, siento que Chile no tiene la beta tan marcada. Por ejemplo Brasil sí es más tropical y los otros países de Latinoamérica que están un poco más arriba sí son más tropicales. Argentina un poco más picado, europeo. Pero tanto así como pésimo, duras fueron las palabras del diseñador, quien acaba de regresar de Miami después de mostrar su última colección. Matías también ha mencionado que en nuestro país hay cero cultura de moda y que nos encontramos en el último eslabón de las tendencias basándonos en modelos de temporadas posadas. ¿Qué opina usted? Yo creo que sí, porque no estamos preocupados sobre cómo andamos vestidas, sino que nos interesa lo que tenemos que hacer y como hacemos millones de cosas a la vez, es lo último que está en la lista de preocupaciones. No, no creo, no lo encuentro así porque cada uno tiene su gusto y su manera de vestir. No creo que nos vistamos mal, pero no sé, quizás a lo mejor nos andamos a la vanguardia, pero nos vestimos nuestro estilo. ¿Alguna recomendación que puede hacer tú a la mujer estilo en este caso? El negro nunca va mal, hay prendas que no puede usar, todo depende de la fisonomía y la persona. Las palabras del diseñador no quedaron exentas de críticas y preguntas. ¿Será verdad que nos vestimos realmente malas chilenas? ¿Cuáles serán nuestros peores errores de la moda? La verdad que la mujer chilena en sí ha tenido una buena evolución, ha ido evolucionando en los últimos años, ocho o diez años han ido evolucionando, pero nos falta un poquito. Pero ¿sabes? Uno de los problemas que realmente se encuentran y se encuentra en la gente de casa, vestir guillet no significa que tenemos que gastarnos una millonada, sino que simplemente teniendo unos pequeños detalles, saber combinar algunos colores y con esto nos veríamos fantásticas. Al parecer las chilenas no somos muy atrevidas para mezclar los colores y diseños, cayendo en el uso de ropa oscura exclusivamente. ¿Debiéramos entonces atrevernos a jugar más con los colores y diseños? Creo que hay una evolución tremenda en el tema del concepto del vestuario de la mujer chilena. Hay días se atreven mucho más, se atreven con los colores, se atreven con usar cosas distintas y diferenciarse, jugarse por la diferenciación y no andar todas iguales. La gente está entretenida y yo siento que de alguna manera he dado pie a que las mujeres chilenas se vistan mejor, que usen cinturón, que usen las cosas más entalladas con mi programa de asesoría de imágenes. ¿Qué tan importante es estar a la moda? ¿Por qué será que las chilenas tenemos tan mal gusto? Antes la mujer chilena yo creo que era un poquito más despreocupada de lo físico, del vestuario y hoy en día siento que la cosa ha cambiado, pero de sobremanera. Estamos mirando muchas modas que tenemos hoy en día con todo lo que hay en internet y estamos todo el tiempo conectados, ya no nos quedamos atrás en nada. Cometen un error en general, no las chilenas, las mujeres en general cometen un error. Se visten a la moda. Yo por más que se use el cinturón, digamos, el corte de la cintura no lo puedo usar porque tengo un cuerpo de calefón. Si tú ves, yo estoy vestida con un corte de aquí, tenés que vestirte según cómo te veas, según tu cuerpo y según tus gracias. Pero como decía Coco Chanel, la moda cambia, el estilo permanece. Así que más que estar a la moda, lo importante es siempre tener un estilo determinado, llevándolo de la mejor manera con las tendencias que favorezcan su tipo de cuerpo. De un tiempo a esta parte, hasta los mismos famosos se están preocupando a la hora de ir a un evento. Antes llegaban y partían con el chaleco, con lo que tuvieran puesto. Ahora hay una preocupación para llegar, por ejemplo, a los eventos. Y las mujeres en general, las chilenas en general, nos estamos preocupando un poquitito más. Además porque las pasan por la sartén después en los programas. Sí, pero no solo las famosas, sino como en general. Ahora, pero Matías Hernán insiste en que no había una evolución y que culturalmente nos mantenemos en el último lugar del eslabón de la moda, que no tenemos mucha idea al respecto. ¿Otro ejemplo más que el chileno en general no tiene identidad? ¿Será que tiene que ver con esto, no? La cultura huachaca está citando a ustedes. No tenemos identidad. Muchos historiadores y gente que se dedica a esto dicen los chilenos no tienen identidad, no tenemos identidad. A lo mejor eso es un reflejo, un reflejo más. ¿Ves la Rita Rufinelli? Yo me siento súper mal hablando de este tema porque yo creo que soy todo lo que él define. Todo, todo. Yo soy la suma de todos sus miedos. Pero se ve así, yo recuerdo que se ve guapa. Sí, igual me mandaste que te trajera Sushi. No, pero es que parece que... Es que parece que te hubiera como una bandeja así, me cago como, bro. Sushi y después es guapa. Oye, yo acabo de caer en la talla del Sushi. ¡Sí, claro! ¿Te vas con la moto afuera? No, pero un restaurante así, pituco. Claro. ¡Ay, acabo de caer! Igual, claro. Igual vendo su chiquituco, pero vendo su chiquituco. Se saca más muy fresco. Siempre se saca más fresco. No, yo solamente pongo aquí a disposición el escote, así no me miran en el resto. Así como que me ahorro que me critiquen. Pero tú puedes ver con el escote, ¿sabéis que esa es una parte importante? No, es que yo me pongo un poquito de pechuga y parece escote, porque la pechuga es tan grande como que rebalsa. Entonces... Deja mirarle el vestido a la Bernadita. No, pues se la mira a los ojos a ella, porque están lindos, azules. Qué bonitos ojos tienen. ¿Y con qué cara, con qué cara Salfate me va a criticar la ropa? Yo no sé. Si hay un tipo aquí, si hay un tipo aquí que no me puede hacer bullying, es mi querido Barbón Canoso Salfate. ¡Eso! Javier Fernández le puso un 4-5 para la inauguración del discurso. Sí, pasé de curso. Lo mismo que la Presidenta, así que... Yo no sé, pero ¿sabéis que yo he visto gente cara Salfate que siempre nos molesta por la ropa? ¿Pero qué eso? Ya, pero es que yo... Ayer anda con una zapatilla que se me robaste a tu hijo mayor que calza como 4... Pero ahí está Chevo. Sí, parecía Aladino. ¡Sí! ¡Me sobraba así tanto! ¡Pero era cómodo! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero entonces me andís criticándonos a nosotros! Mira, yo no me he visto la moda, claro, me he visto cómodo nomás, así eso. ¿Y por qué tú puedes hacer eso y yo, que soy Mila, tengo que verme rica y no cómoda? No, ¿por qué el colmo? ¿El colmo? ¿Como? No, a ver, te di tiempo, Bernadita. En la nota veíamos a Matías Hernán. Incluso. Y Matías Hernán ha vertido varias declaraciones, entre ellas que la ciudad no se viste mal, se dijo que se viste pésimo, entre tantas otras. Hay dudas que queremos aclarar con Matías, quien está con nosotros en el estudio, por supuesto, para acompañarnos en esta conversación. Tremendo diseñador nacional, por supuesto, ganador del proyecto Runaway Latinoamérica. ¿Cómo va? No, es un seco. En esta gala del Festival de Viña. Yo no quiero estar aquí. Hola, me caí súper bien. Vigió a varias chiquillas como Catapulio, por ejemplo, que fue una de las mejores vestidas este año. Matías es un seco, es un campeón, la verdad es que la ha ganado, salió desde Kirpue, se fue a Estados Unidos, ahí la rompió, compadre, y está siendo, es eso. Deja de alabarlo porque te va a criticar igual. Uno de los diseñadores más alabados y grandes de este país. Se va a hacer mierda igual, anciana. Buen día, bienvenido. Esa camisa no hay nada que hacer a mí con nada. ¿A Ladino quién la invitó? ¿Qué pasa, Chayam? ¿Qué pasa, Chayam? ¿Qué pasa, Chayam? ¿A Ladino? ¿Qué pasa, Chayam? La Chiller y John Travolta te dan la bienvenida. Gracias por acompañarnos. No, pero hablamos de las mujeres. La Chiller Country te da la bienvenida. ¿Te gusta escuchar? Oh, de todos los referentes que te han mezclado. Ya vayamos. Matías, ¿nos vestimos realmente tan mal los mujeres? Pero no nos miría a nosotras, hablemos en general. Hablemos de la luna. Sí, igual yo creo que es lo que decía Felipe, que falta un poco de identidad en el país, entonces ahí se ve reflejado. ¿Pero por qué? Porque no conocemos nuestro cuerpo, porque nos compramos la primera moda que llega a nuestro país, independiente, que nos quede bien o mal. Porque somos compulsivos y porque también nos ponemos lo que no nos queda en nuestro cuerpo. La oferta es más importante que lo que nos queda bien. Sí. ¿Hay algún error típico, categórico? Salfate. Aparte de... No, no, no puedo decir, Neti, porque tú has tenido un estilo súper marcado. ¡Oh! Mira, el único que pasa de curso hasta el momento, para ver salfate. Siempre se ha vestido así. A pesar de que ocupen las zapatillas del hijo más grande. No, no, no. Yo ya caché con el video. Si te voy a vestir mal, tienes que vestir siempre mal. Ahí está. ¿Pero sí? Al menos tengo una de negras. Tengo la pata ancha, po. ¿Pero sí? Si no más fiesta. Mira, Julieta. ¡Ay! ¡Me voy a tener fuerza! Es que encuentro que nadie puede ponerse cuatro dedos de diferencia en el zapato. ¿Para quién lo hace? Ah, ¿por qué más como? Porque tengo la pata más ancha, po. Muy bien. ¡Y piso fuerte! Los veo. A ver, Matías. Los veo. Yo también uso los zapatos más grandes. Muy bien, ¿no? De hecho, ¿cómo sabe? ¿Sabes quién? ¿Qué onda estos dos? Cortemos la acta. Sí, parte. ¿Vas a tener uno que nos defienda a nosotros? Matías, en términos de las mujeres, ¿dónde está el principal problema, más allá de que somos una sociedad compulsiva, que compramos demás y compramos lo que nos ofrece? No saber qué tipo de cuerpo tienen. Por lo general, la mujer chilena tiene cuerpo tipo de pera y optan por siempre usar cosas a la cadera y eso no va a ver. Cuerpo de pera allí, angostitos de arriba y ancho de abajo. Sí, por lo general, la mujer chilena no tiene tanto gusto y tiene la espalda pequeña. Tiene cintura pequeña, pero tiene caderas grandes. Y eso hace que finalmente nos vistamos pésimos, Matías. Mira, revisemos tus peras. Las chilenas no se visten mal. Eso fue un titular poco amistoso. Se visten... Según Emol. ¿Por qué poco amistoso tú lo decías? Sí, pero igual hay que tener un poco de filtro. Ah, había un contexto. Sí, igual está como fuera de contexto. Había un contexto. El contexto es básicamente que como desconocemos nuestro cuerpo, tú dices que la mayoría de las chilenas somos como peras. ¿Yo podría ser como una definición de peras? No, no, no. No, no, no. Sí, claro. Más que nada con la escoba, bruto. Más que nada con la escoba, bruto. Más que nada con la escoba, bruto. Más que nada con la escoba. Más que nada con la escoba. Más que nada con la escoba. ¿Reloj de arena? Sí. ¿Por qué tienes cintura? ¿La venadita sería como la chilena que tú describes? No, no. No, porque yo no soy delgadita de arriba. Es más voluptuosa de arriba. Es más voluptuosa de arriba. Es más voluptuosa de arriba. ¿Tiene ese sentido, por ejemplo, la mujer voluptuosa puede jugar con un escote como el de venadita? Sí. Pero debería estar un poquito más en tallar la cintura. ¿Y esa edad, Matías? Que hay poca, amigo. Ponte, ponte faja, te diga. No. No, no, no. Perdón, no, no me lo tengo. Ya tengo, pero no hace mucho efecto, amigo. Tengo de cambiar la marca de faja que uno. ¿Y eso es para generar el... esto? Sí. Para generar esa silueta podría usar ruedo más amplio abajo y cosa más a cintura. Mira, mira, viste. Matías, y en el caso de la mujer pera que tú dices que... ¿La mujer pera? No, no. Pues la mujer con figura de pera, con bernardita, con pórtate. Yo soy súper pera. ¿Verdad? Súper pera. Tú eres la mujer uva porque tienes acá, tienes acá, tienes torna... La mujer frambuesa. Es como la mujer frambuesa. Yo soy la mujer palita de lado. Ya no hay nada por delante, no hay nada por atrás. ¿Por qué no hay otro? ¡Vale otro! ¡Vale otro! No hay nada, no hay nada por donde la mires. ¿A dónde ibas? La mujer pera, ¿qué es el error más frecuente que comete? ¿Qué es lo que no puede ponerse ese tipo de mujer que es la mujer delgadita de arriba y abajo con buenas caderas? Pantalón muy ajustado y a la cadera. Y a la cadera. Ah, y a la cadera. El pitillo descartado, por favor. De muerte, descartado. De frentón. Descartado. Y a la cadera también. Sí, el pantalón a la cadera. ¿Y eso es porque se asoma el rollito o algo así? Porque te acorta las piernas, principalmente. ¿En serio? Yo pensé en el pitillo. Entonces, tensante más la cadera. Visualmente no te ayuda a hacer una línea vertical. ¿El síndrome de botella es fantástico? Ahora, ¿es culpa nuestra o es culpa de las colecciones que llegan? ¿Por qué? ¿Por qué? También tienes un poco de culpa de las cosas que llegan. ¿Y en estos...? Pero también hay para todos. Matías. De hecho, en todas las tiendas hay como líneas plus size o líneas que se acomodan al cuerpo de las chilenas. ¿Ya? Y en estos años hemos ido como mejorando algo la chelera. Por lo menos, yo lo decía en los eventos, los famosos, antes. Yo jugué un evento hace mucho tiempo y veíamos los artistas o los autores llegar y llegaban así. Pero con el chaleco que estaban grabando la teleserie. Hoy día hay una preocupación por el look, hay una crítica del look, precisamente. ¿Tú notas esa diferencia entre las chilenas y el chileno en general? Sí, lo que pasa es que los programas también se han volcado un poco más a hablar de esto. Y la gente ha tomado conciencia de que la ropa o la imagen con que te ven es como uno se vende. O como... La primera impresión siempre llama la atención. Cómo viene envuelto eso es algo que se le da a primera vista. Y una clásica equivocación es que por comprar ropa de marca piensa que le va a quedar bien. Y dice, no, pero mira, ¿cuánta plata tengo acá en vestido? No. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con uno saber lo que le queda bien y uno también tener un gusto y un estilo. ¿Tú qué no te pondrías por ningún motivo? ¿Y por qué? Eh... No sé, ¿qué no me pondrías? No sé si usaría falda. Ya. A ver, ahora los hombres están usando falda. Sí, se usa, se usa. No sé si usaría falda. No me siento muy cómoda. ¿Verdad? ¿Y faldas de qué tipo los hombres? De falda hasta la rodilla, de cuero... Las faldas largas se ven bonitas. Se ven bonitas. Sí, efectivamente. Bueno, cada uno con su gusto. Ya lo diría. Hemos hablado acerca de las mujeres, efectivamente, y cómo se visten con este titular de Moll, que tú dices que fue poco amistoso, que no nos vestimos pésimos, sino que... Más o menos, no más. Nos vestimos súper mal, pero no pésimos. Más o menos mal. Ah, pero pésimo no. Más o menos mal, pero pésimo no. Pero está muy lejos de pésimo. ¡Ah! ¡Vamos agarrando huele! ¿Quién se viste pésimo? Pésimo... Así como que tú dices, no, te pasa eso. Que no hay caso. Día tras día. Que no estés que apreciarte en el estudio para no hacerte a nadie. Por favor. No me mire a mí, por favor. No, no. No puedo nombrar a nadie que... No, vamos por ejemplo. Amigo, vamos por Gelwood. Pero, pero... No, pero así... Vamos, vamos, yo le doy mi voto a Gelwood. Si yo te digo... A Gelwood, soy mi. Una abogada. No, menos mal que no la conoces, porque si no, votarías tu carrera con la ventana. Te irías de Chile. Sí. No, pero yo te digo, que él se viste pésimo. Así como que tú dices, no, que no dabas bien bola. ¿Bien bola? Qué bueno. Qué mundial eras. Qué bueno. Por lo general, la gente que trabaja en televisión, que se viste mal, te en asesores. Así que no se viste tan mal. Es verdad. Algo se hace. Algo se hace. Se trata de arreglar un poco. ¿Y los colores? ¿Colores? Por ejemplo, que los hombres en general, siempre ocupaban para trajes, el gris, el azul, el negro. Y que de ahí no salían, ni la ropa más informal ni hablar. ¿Pasa más o menos lo mismo con las mujeres o no? Porque a mí me da la sensación que las mujeres chilenas como que están cada vez más arriesgadas los colores. Sí, un poco más atreviadas con el color, pero... Es cosa de vernos. Bueno, negro, azul, negro, azul. Todo lo que es el trópico volcado en este panel. De negro y azul acá. Sí. Lo que pasa es que nosotros con la garrita quisimos hacer una performance a propósito hoy día. Por eso nos pusimos estos tonos. Para preguntarte, ¿cómo se visten los hombres chilenos? Porque ya hablamos de las mujeres, pero los hombres chilenos. Tenemos tres exponentes. Felipe, que dejó el caballo ahí en la puerta. Hoy día viene con botas. ¿Pero por qué me muestran a mí si estamos hablando de Felipe? Felipe, con botas. Yo la recomiendo a ustedes que vayan buscándose aquí. Pero a Felipe, por ejemplo, que hoy día dejó el caballo. Mira. Se dan el rojo en conjunto ustedes. ¿Han hecho el rojo con mayor venta en el mundo? Sí, lo sé. Mira. Ustedes bailan country juntos. Vienen combinadito. A ver. Hello my baby. Hello my baby. Hello my baby. Es como Toy Story. Woody y Jesse. Woody y Jesse, sí. La banderita. Es que en verdad te voy a decir algo, Matías. Somos hermanos. Sí. Somos hermanos de los que yo reconozco. Pero por ejemplo Felipe. Felipe es un tipo clásico. De apellido. Sí, clásico. Me parece un tipo clásico. Muy bien vestido siempre. Gracias por tu papá. Pero tú eres el experto. A mí me parece desde la virea del ciudadano común y corriente. Eso. Con esa camisa y ese chaleco no puedes decir del ciudadano común y corriente. ¿Quién se pone eso? Después no hablemos de mí siempre. El ciudadano común y corriente no se pone. No hablemos de mí siempre. Después hablamos de mí. De las once hasta las doce hablamos de mí. Ahora Felipe. Estupendo. Pero Felipe, por ejemplo, el botín a mí me gusta harto. Yo no. ¿El qué? El botín. Es botín, no es bota. A ver, suba, suba, ramanguese los pantalones. Viene con carga de vaca esta incluida. Mira, el botín. ¿Están de moda esos botines? No. Están de moda. Hay a la moda. Y es como un look casual y formal como de conservador erótico. Sí. ¿Conservador erótico? ¿Conservador erótico? ¿Conservador erótico? ¿Conservador erótico? Soy liberal y no soy erótico. Es como el UBIT HOT. Claro. Es como el conservador erótico. Es como el conservador, mira. Mira la Julia, la témica. Es porque eso es como el secreto de la montaña. El secreto de la montaña. Te parece correcto. Te parece correcto. Y el look de Salfate. Como para un viernes de la mañana. Y el look de Salfate está más allá del bien y el mal Salfate. Vamos Salfa, vamos. Pero ese pantalón como que le queda grande, ¿no? Es que ha bajado mucho. Le queda grande el pantalón y los zapatos. Y ese calzoncillo, guatón. Es como el cabello colorido, colorido. El primero caballo. No tengo mano. Oye. A la edad de Juan Andrés, ¿ese pantalón es adecuado todavía, Matías? Pero te quedan grandes los calzoncillos, guatón. Es que ya es un calzoncillo, diría. Un calzon perdido. No hay nada que hacer ahí, nada. Pero hay que hacer acá. Jeans. Claro. Es que si como, se mancha. Lo limpio con agüita. Pero mira, tiene la botella mancha ahí, con chocolate. No, ves que hay un campeón ahí. Ya, pues. La marca de guerra. 10 con 20. Horario de protección al menos. Muchas gracias. O sea, ¿tú crees que ya lo perdimos? Sí. Sí. A su mío. Mi primo chico de eso es bonito. ¿Sí? Sí. Pero ¿cómo se deberían vestir otros hombres del programa? Por ejemplo, Felipe, tú dices que no necesita asesoría. Está perfecto. Es clásico. Es clásico. Es clásico. Es conservadorero. Es conservadorero. ¿Cómo pueden sacar partido a su cuerpo? Míralo, míralo, míralo. ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! Se lo cuestiona. Es mejor todavía. Pero es que se viste bien, no, Ariana. También me gusta la línea clásica. ¿Viste? Línea clásica. En el caso de Salfate, está más allá de ver el mal. Ya, pero... Pero tiene su onda, tiene su estilo. Ya, ahora, pero por ejemplo, si yo quisiera cambiar. Pero chaqueta no, porque es mucho porque me da calor. Y no camisa. ¿Podría ser, bastaría con una polera lisa, negra y ya está? O ni así. ¿Musculosa? No. No. Es que todo depende de la ocasión de uso también. Ah. Yo creo que la primera cosa... ¿No puede ir así a un matrimonio? No, po. No, po. Vaya así a un matrimonio. Yo voy así, pero me pongo una chaqueta encima para que no se vea hermosa. Tal cual, pero con chaqueta. Claro, es que no tengo más, po. Pero podéis comprar. Pero yo creo que el sueldo te alcanza. Vale, como un check-up. Vale, como un check-up. Son caras. Una colita, ¿no? Una caña de devolución de impuestos, por último, po. No, las colitas para más. Ya, bueno, ya. ¿Pero puede partir, Matías, como por ejemplo, por lavar la bolira y sacarle los perros del pelo? Los perros del perro, Julia. Los perros del perro. Yo en la mañana, cuando tomo mi desayuno, saludo a mis mascotas con abrazos y claro, se pegan los pelitos. Sí, porque hay pelo entero. La Sofía. La Sofía te deja llena de pelo. Y cuando hace frío, hoy día le pillé dentro de la cámara. Y yo le decía, afeítate, Cecilia. Pero me gustó ver a su beijita. Pero qué impresión le estamos dando, Matías, por favor, compórtate. No, Matías está revisando su WhatsApp. No, Matías está revisando su WhatsApp. No, Matías está revisando su WhatsApp. No, no, está llamando el productor. Sácame de acá, sácame ahora. Eso sí. Ya, pero hagamos algo con John Travolta, amigo. No, déjalo, déjalo. Él es un caso especial. ¿Qué pasa con John Travolta? El clásico, ah, dijo. Gracias, Julita. El clásico de los sesenta. Gracias, gracias, gracias. Ahora, Matías, que diga la verdad. Eh... ¿Qué cambia? Está dudando, está dudando. El color de jeans. El color de jeans. El color de jeans. Lo único que nosotros no criticamos es lo que a mí me parece que... Matías, dele nomás. Sin filtro. Está todo comprado en cuota. La 3D2 con unos pantalones de tela rojo puro. Así como quise. ¿Se puede? Sí. ¿Por qué no? ¿Y si nos compramos un poquito, amigo? No, es que bajé. Me quedaba volando. ¿Tú dices el jeans deberá ser más...? Claro. Más oscuro. Más oscuro. Negro. Negro. Para hacerle juegos con la camisa. Y la camisa... Y yo le sacaría el chaleco marengo. Ah... No estaba yo tan perdida, ¿eh? ¿Viste? ¿Sí? Mirá. Afuera, afuera, el tiro. Y ya tengo el tronco cortito. Sí. Es como que se va a poner a cantar en cualquier momento. Si lo decís tú, tiene uno para meterse. Tranquila, no te confundas todo con el miembro. Se va a poner... Es como que traigan el micrófono. Es como que... Julita, buena partner. Ya, pero perdón. Ahí se ve mejor porque hay contraste del color de la camisa con el jeans. Y el chaleco como que... Porque se ve un poco más plano. Y el corte no molesta visualmente. Lo que pasa es que lo que decía Matías era que el chaleco le cortaba. Entonces se vea un corto tronco. Claro. Pero ahí se nota más el contraste de color, ¿no? No. Y en el caso de Bernardita Rufinelli, ¿qué podríamos hacer, Bernardita? No, pero no me sometan a esto. Buenas tardes. Buenas tardes. Te voy a contar la historia... Yo me paro y ya veo igual de chica. Matías, te voy a contar la historia de Bernardita. Bernardita ha contado públicamente que ella la única vez que se compra ropa es cuando va al sube mercado. Sí. Porque así si me queda mal, después la cambio con los tomates, yogures... Y cambia puntos porque la han chaleco. Sí, sí, es verdad. Yo le dije... No solo Bernardita, sino que... Matías, te equivoco. Cuando digo que parece una vendedora de un pituco restaurant japonés... Pituco no sé. Bueno, una picada de comida de sushi. La picada del barrio. Dudo, dudo. Sí, dijo que sí. Demasiado... No, me gustó mucho la onda oriental. O sea... Ah, no, pero que me diga que me gusta oriental es lo mejor que me puede decir. O sea, me podrías haber dicho que me quedaba con el porro y me dijo que no me gusta el oriental. Es rubio. No, yo te doy. ¿Cómo estás metida? Ahora estoy un favora para la casa. Pero, Bernardita, ¿qué deberías resaltar de su figura? Además de lo que sabemos, que lo resalta constantemente, no hay que decirlo. Se resalta solo. Si yo no hago tanto, tampoco. O sea, podría ocupar otro tipo de escote al cuello, para estirar esta zona. ¿Cómo me estiro el cuello? Me voy a poner esos collares que se ponen... Como en la oligera. ¿Pero como más redondo? No, así, con los hombros descubiertos. Ah, muchas más hombros. Ah, mira. Mira. Tengo como los brazos anchitos. Tengo lindas clavículas. Tengo los hombros anchitos. Tengo linda piel, linda clavícula. Pero si no hay que mirar los brazos. ¿Es verdad? Igual, si no me importa lo que me ponga, me van a mirar las pechugas igual. Entonces, ¿para qué nos molestamos? ¿Para qué nos complicamos? Claro. Y de acá... Una falda de vacío, plato, le vendrían bien. Así. O pantalón a la cintura también. ¿Y el pantalón a la cintura viene para todo el tipo de mujer o solo para las que tienen más caderitas? Por lo general viene para todo el tipo de mujer porque está larga la silueta. Siempre. Siempre. Tengo una imagen y bueno, con tacos, mejor aún. Esta imagen, esta imagen, la podemos compartir. Mira. Pistarita para ti, ahí. Mira. ¿Qué te parece ahí con Andrés Alfate, Matías? Otra cosa. Otra cosa. Está bien con camisa. Está bien con camisa, listo. ¿Tienes bien con camisa y con esa barca? ¿Y de negro en ti? Sí, de negro. ¿Qué te pasa? ¿Para los Óscares? Para los Óscares. Óscares. ¿Por qué le dicen Óscares? Díganle Óscar. Los Óscares. Los Óscares. Después la gente en Twitter reclama y dice que son guasos. Los Óscares. Sí, los Óscares. Sí, los Óscares. Una locura, una locura. Mira, yo creo que aquí está la solución. A ver. Dice. Bernardita, pechugona e inteligente. No necesitas nada más en este país. Estoy de acuerdo. ¿Liste? Aplausos para ti, Bernardita. ¡Rubia! 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 A todos nos quedan los rubios. Había una época en que había una fijación de todas nosotras. ¿Por qué te rías si estoy reconociendo? De todas nosotras. Los ojos. ¡Rubia! ¡Rubia! Y hoy día más, un diario de circulación nacional dice que a las chilenas no le queda el rubio. ¿Es tan así? Va por algo como de... A ver. ¿Cómo te lo podría explicar? Es algo normal. Nosotros no tenemos el pigmento de piel en el país. No es una tendencia para nosotros ser blancos para tener el pelo claro. Y a lo moreno no se ve muy bien con el pelo claro. No. La verdad. No. Yo las veces que me he teñido rubia no me he visto nada de bien. En cambio, a mi narguita Rufinelli le queda perfecto el teñido, digámoslo. El teñido. El teñido. El ceniza, dijo. El ceniza. Ahí está, mira. ¿Por qué a la chilena no le resulta teñirse de rubia según eso? Claro. Y es exactamente porque en vez de tener un pigmento más colorino, entonces en vez de agarrarnos más rubio, nos agarra un tono medio cobrizo. Pobre, medio rojizo. Claro. Medio rojizo, efectivamente. Y no rubia. No, es que esto no es fácil, amiga. Y aparte con el contraste de la piel, tampoco predomina el gen blanco. Y cuando uno se teñe el pelo, se teñe el que teñe las cejas. A mi me gusta así el contraste o no. Depende. Mira, como ella. Depende. Es un poco feo. Lo encuentro ya. Las raíces así se ven más, yo lo encuentro que le da un toque. Como lo que me permite. Es que va también, mira, igual que la ropa, el pelo, el maquillaje, todo va por tendencias y hay épocas que se da, ahora hasta vamos a tener el pelo de colores. ¿De colores? De colores. Silicon Valley. Tipo Pati Maldonado. Claro. Mi asistente tiene el pelo fucsia. 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 ¿Qué hora? Mañana. Hagamos una puesta con venerdita el lunes. Yo ya lo tuve azul, verde, amarillo. Yo lo tuve colorín y me gritaban una marca de... Yo hace mucho, hace muy poco que me dejé el pelo natural. Mi mamá me dejaba de hablar una vez al mes. Cada vez que me ponía un color distinto, mi mamá me cortaba el audio. Muy rubio, muy rubio. Pelo blanco, pelo blanco. Pelo blanco. Así al vino. Al vino. ¿En serio? ¿A quién le queda bien a nadie? Nicol lo usó así. Nicol lo usó así. Nicol lo usó así. Nicol lo usó rojo. Como Calice de que hemos dos. Sí, porque Nicol se veía brillosa. Pero ella le cuadra ahí por lo que tú decías, por el color de piel, ¿no? Sí. Bueno, ella puede usar el color que se le dé la gana porque es súper blanca. Pero Matías, ¿el rubio está de moda o pasó de moda? Siempre está ahí presente. Siempre está ahí presente. Es como... Es un referente de belleza, ¿no? Pero rubio ceniza o rubio platinado. Si no, pregúntale a Matilde Bonasera. Es que es el rubio que está de moda con blanco, dijo Matías. Pero el rubio blanco, platinado. Ajá, depende de que se lo ponga. Depende de que se lo ponga. Depende de que se lo ponga. Y siempre tiene que ser la rubia con las raíces del mismo tono, no como la foto que mostramos recién. O también va un color... Depende de la onda de la mujer. Depende mucho lo que quiera transmitir. Depende de muchas cosas. De la personalidad. ¿Pero quién se puede tener ese rubio platinado blanco? Tiene que ser muy blanca de rostro, ¿no? Sí, muy blanca. Nicole. Nicole. Nicole Marilyn Monroe. ¿Qué? Tengo amigas que tienen el pelo blanco, pero se dedican a ser modelo. ¿Y son de tés claritas o...? Muy blanca y ojo claro. Bueno, yo tengo varios pelos blancos esas cosas que... Yo debería ir para allá. Yo debería ir al blanco. 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 Por ejemplo, la Julita... Podría ahí tener el pelo muy muy claro y no se debería más. Claro. Mira. Y la Julita... Experimente. Podría aclarar más su pelo blanco. Como reina. Escóndete del sol todo atrás. ¿Por qué me escondo del sol? Porque se te oscurece la piel. Claro, como yo. ¿La Julita se podría aclarar más el pelo o ese es su tono más rubio que podría haber? A ella se le ve bien el pelo muy negro. Muy negro. No, sí. No, sí. No, se me lo teñiría. Así como lo tienes, no, Julián. Café, así, no. No, 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 no. Matías, ¿te voy a explicar algo? Chocolate y muy negro. Lo que pasa es que yo, en mi juventud, en mi juventud la primera vez me teñí con agua oxigenada. No, pero. ¿Es verdad? ¡Arre, cuiga! ¿Se han un catorce? Le pedí tintura a mi mamá, no me la compró, me teñí con agua oxigenada, ¿qué tanto? La primera vial que se pone agua oxigenada en el pelo. Yo ordinaría. Oye, que de color... ¿Pero por qué me están haciendo... ¡Corre, Lola, corre! ¡No! Olvidó que nos manchó la colorina así. En la cárcel me enseñaron a teñir el pelo con yuppi. ¿Con jugo de cárcel? ¿Sí? ¿Sí, sí, sí, sí. Mira, Matías dice que sí. Sí, sí, sí. Y me enseñaron y ponían a hervir el yuppi en la cocina del más rojo posible. O el azul. Y les quedaba como medio rosadito y les quedaba bacán. Y pasaban así el pelo y lo dejaban hirviendo. Lo que demuestra que no es tóxico. Para nada. No tiene ni una tintura, jugo, nada. Oye, no. Te dura harto. Te dura harto. Por dentro cuando no hay jugo. Todo teñido. Exacto. ¿Y la ajena sirve o no? Sí. Sí. Pero eso es más natural. Es como para dar una cuestión de brillo y cosas así. Pero ¿sabes qué, Matías? Yo te contaba si el rubio pasaba de moda y tú me dices que no, que ahora el blanco es como lo que se lleva el pelo casi al vino y que no le queda bien a todas las mujeres. Pero siempre te almito como que los hombres la prefieren rubia. ¿O no, Salfate? ¿Usted la prefiere a rubia? ¿Rubia, morena, taxi? Sí, como mal ejemplo. ¿Perdón usted? No. ¿Duracel, morena? ¿Duracel, taxi? No, no. ¿Y usted? La rubia. Llaman la atención. Es que la rubia. Pero no la prefiero. No es que la prefiera, pero... Venerdita, cuidado. No es el horario. 10 con 30. Gracias. Y en Isla de Pascua, 8 con 30. Sí. No, pero la rubia llama la atención, pues más vistosa. ¿En serio que la morena? Sí. Depende de la morena. Sí. Depende de la morena. Oye, pero ojo, tú sabes que hay una teoría que el término evolutivo, la naturaleza creó la raza y las mujeres rubias para volver a ser atractivas para los hombres que no se están reproduciendo porque estaban más preocupados de comer y no morirse de frío en la época que la era hielo. ¿Quién es mentosa teoría? Los que sabemos. No, no, no. No lo quiere bajar en la tele. Así que me refiero a que convirtieron en la rubia como el elemento de mujer más atractiva para el hombre que le había perdido el interés a parearse. Muy bien. Matías, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros. Te deseamos todo el éxito del mundo y que sigas representando a nuestro país. Con un gran éxito como habrá hasta el día de hoy. Una suerte de tenerte con nosotros. Gracias, Matías. Oye, Matías, un tremendo talento del diseño nacional, ganador de un reality extranjero como Project Runaway Latinoamérica. Pero hay niños que son tremendamente talentosos y en el caso del hijo de Sergio Lagos con Nicole. Precisamente estábamos hablando de un hijo mayor de seis años y ha subido fotos precisamente de él tocando la batería. Es un músico innato. ¿Lo habrá heredado de Nicole? ¿Lo habrá heredado de Sergio Lagos? Es la gran pregunta que nos hacemos. Los niños talentosos en la música en el siguiente momento. Dicen que el talento corre por la sangre y sin duda los hijos de Nicole y Sergio Lagos tienen de dónde sacar genes de artistas y el pequeño león de sólo seis años ya ha comenzado a dar pasos para convertirse en una estrella. Como ve, el hijo de los rostros del 13 no sólo acompaña a sus papis en los conciertos, sino que ya toca guitarra, maneja la amplificación y hasta se sienta la batería. Todo un genio, ¿no? Pero la pista para león se viene pesada, porque la competencia de niños genios es impresionante. Con sólo dos años, este pequeñín llamado Luca se luce como solista de blues. ¿Qué tal? ¡Es armónica, va! ¡Es armónica! Si león decide optar por el instrumento de seis cuerdas, tendrá que enfrentar al pequeño argentino Luciano Pisicini, que con sólo siete años deslumbró al propio maestro Carlos Santana y también al colombiano Juanes. ¡Vamos a lucharos! En la batería también se ve compleja la cosa, porque estos dos muchachos, uno de cuatro que toca con su padre en la calle y un japonés de 12 años, simplemente los dejarán con la boca abierta. ¡Mire! 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 pequeños también se destacan. Usted no se imagina lo que es capaz de hacer este niño de solo dos años. E, L, I, C, O, P, T, E, R, O, helicóptero. Tal cual, Brian lee cualquier palabra que le pongan enfrente, pero se imagina un niño que sea capaz de conocer todos los países y capitales del mundo. Él es Harden Hayes, un niño con carisma y conocimiento simplemente impresionante. Es más, mire la siguiente prueba. Fueron León, Lagos Naval y algunos de los muchos niños genios alrededor del mundo, que simplemente sorprenden con sus habilidades inesperadas. Impresionante los niños la capacidad que tienen de memorizar o de aprender algunas cosas. Felipe nos contaba que él también cuando era pequeño era un genio. Absoluta, no. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Mi teoría es al revés. Eso no es el genio. Simplemente desarrollar la memoria. Ahora, lo que sí es verdad, llama mucho la atención que niños de esa edad sepan ese tipo de cosas que se supone que no son propias de la edad. Claro, pero es un ejercicio más de memoria. Por eso es que genera una repetición incluso. Yo todavía no me sé esas cosas. No, yo ya me las aprendí y se me olvidaron. Claro, se olvidaron. O sea, se me bloqueé de mi escasa memoria. Además, esa edad uno tiene tan disco duro tan alto. Pero León Lagos... Sí, pero otra cosa es cuando tenís talento musical. Claro. Cuando sabís tocar bien la guitarra, cuando sabís tocar bien la batería. Pero no sabemos si León Lagos sabe tocar. ¿Por qué? Porque son las fotos. Yo se me pongo con un par de paquetas así también para escoger. Claro. Yo quiero ver un video de León Lagos. ¿Un video? Sí. Ahora, se comprendería porque es un niño que ha crecido en torno a los escenarios. Con su mamá, con Sergio. Va a los escenarios. Va cuando ellos cantan, cuando tienen algún show. Siempre está mirando. Los amigos músicos van a la casa. Shakira. Es que se entendería que tuviera el talento. Lo lleva en la sangre. Pues la su madre. Claro. Pues la su madre también. Claro. Ya, no sean así. Pero el lado de los parientes. Obvio, si un niño. A ver, el clan Parra. ¿Por qué ustedes creen que tiene un gen? Uno de los Parra, unos talentosos y los otros secuelas. No, son todos talentosos. Todos tienen algún tipo de habilidad. O sea, lo que quiere decir que la familia que sale musical, sale musical. Y la familia como mi familia, que no tiene ningún don musical, estamos perdidos por vida. No, no, no. No están así. No están así porque es cosa de fijarse en Julio y Enrique Iglesias. ¿Eh? ¿Viste? Sí, el gen pifió. Pifió porque... No, pues sí. Es un gen recesivo. Claro, porque el señor Julio, el señor Julio, una cosa que tiene... El artista latino que me ha dicho. Un gardo. Hasta sentado en esa cuestión de mimbres. Fuchimbarón. Era ratán, era ratán. Entonces, ¿qué pasa después con Enrique? Enrique se cuelga de ese apellido ya famoso y talentoso y Enrique la verdad es que no nos logra sorprender. Perdón, pero Enrique algo canta. Peor aún, es el hermano de Enrique. Julio, Julio Junior. Julio Junior. ¿Pero él hace como que canta también? No. No, ni siquiera hace como que canta. Todas las iglesias tienen un hilito de voz. Tienen un hilito de voz. Julio Draco. Julio no canta nada. Seamos honestos. Canta. ¿A quién le importa que cante? Si Julio tiene otra hipócrita. Tiene eso. Julio es Julio. Digamos que tiene una gran interpretación. Julio es Julio. Me va, me va, me va, me va, me va. Ahora, ¿saben qué? Mi gran confusión en la vida es que ni el mejor talento o don se compara al esfuerzo del que puede conseguir más o menos lo mismo con un trabajo diario. Es mucho mejor eso. No, porque René de la Vega no lo logró. Hay hombres... Estamos en Chile. Es que yo había hecho quien paró antes de los tiempos. Lo hago bien. Yo, si tuviera las lucas para hacerlo, yo me traigo René de la Vega y me lo llevo por Chile a dar charlas motivacionales porque ese hay un tipo motivado y orientado al logro, orientado al logro, René de la Vega. Ahora, si no pudiéramos la mitad de la perseverancia de René, seríamos ricos. Y si él tuviera la mitad de nuestro talento, también. Ahora, yo sin ánimo de polemizar porque no es mi estilo. No, no, no. No. Yo encuentro que sería más noticia que el hijo de Sergio Lago y la Nicole fuera, pues tú, un gran exponente del badminton a que fuera un artista, un cantante o un músico. Porque lo más probable es que con el incentivo de los papás, si ellos lo incluyen en los recitales, en los viajes, en las giras, y en la casa, participan también porque hay muchos artistas que llegan a la casa y son como cualquier hijo vecino. No estoy de acuerdo contigo. Yo creo que tiene más incentivo. Tiene menos mérito. Tiene más incentivo. Sí, pero el incentivo ayuda. No puede ser. ¿Por qué no está auditivo y visual? ¿Por qué no está de acuerdo la Julia? Yo no estoy de acuerdo porque yo creo que si es hijo de Nicole, por supuesto que va a salir artista. Es lógico. O sea, Nicole es tremenda. Ahora, el punto se dijo, Sergio Lago, no sabemos si va a salir bueno para animar. O... The telephone is ringing. ¡Ay, bueno, marciano! Pero ese sí, ¿no es Sergio Lago? ¡Pero bueno! Esa es esa canción. Imagínate. ¿La tenemos? ¿Pero el telephone is ringing? ¿Y cuál es el boy? The telephone is ringing. Yo lo fui a ver en consiento. ¡Mentira! ¡No! ¡No! La onda, la onda de Sergio Lago, sí, eso es impagable. Ni con todo el esfuerzo de René de la Vega va a lograr tener la onda de Sergio Lago. Todo el de René de la Vega, basta. Que comunícate. Es que yo le amo a René de la Vega. Una cuestión, yo tengo un fetiche con René de la Vega. Así como... Ese es el emprendedor. De río el emprendedor. Juan Pablo Suez. René de la Vega. Ok, pero Sergio Lago no. Sergio Lago ha sido súper criticado musicalmente. Ha ido a concierto y le han tirado naranjas, lechugas, tomates. Él le ha tirado naranjas. Sí. Y él sigue ahí y le gusta y le da y le da y le da lo mismo. Y sigue The telephone is ringing. Sí, The telephone is ringing. Pero claramente Sergio Lago es conocido no por música, sino básicamente por su carrera en televisión como excelente animador. Porque su beta paralela es la música, pero lo que él principalmente es animador. Yo creo que es valiente. Más que músico. ¿Sí? A ver. 10'42 tomado contacto con el Centro de Justicia. ¿Por qué? Porque a las 12 del día será formalizado Johnny Herrera, el arquero de la selección chilena que está en Juan Pinto Durán y que a mediodía debiera ser formalizado. ¿Se pierde el Mundial Johnny Herrera? Charlie Herrera se encuentra allá en estos momentos. Así es muchachos, porque en pocos momentos más se llevará a cabo la formalización del portero Johnny Herrera quien habría sido visto manejando las cercanías de la ANFP en diciembre pasado. Recordemos que Johnny Herrera tenía prohibido manejar hasta enero del 2014. Y esto llevaría a que el portero sea nuevamente formalizado. ¿Se pierde el Mundial? Es la gran duda. En el momento de tener arraigo nacional, el portero debería no asistir a la cita mundialera. En pocos minutos más, muchachos, estaremos dentro acá del Centro de Justicia para ver qué sucede con Johnny Herrera en este caso. Perfecto, Charlie. Hay prensa apostada, me imagino, en el lugar. ¿También hay algún tipo de manifestación de otro orden? Así es muchachos. Hay también otro tipo de manifestaciones. Ellos son estudiantes de la universidad que le están pidiendo la libertad de Camilo Díaz. Un estudiante que habría sido detenido, que fue detenido. Según ellos hablan de un montaje de la policía quien fue detenido en la marcha de la Confecha. Sí, en la 33ª comisaría de Ñuñoa. ¿Qué reclaman ustedes? Que un montaje de la libertad inmediata de Camilo Díaz. Le habían dado reclusión nocturna nada más y cuando vino a cambiar de abogado lo... Perfecto. Charlie. Perfecto, Charlie. Perfecto. Gracias por la información en vivo precisamente de lo que está pasando en el Centro de Justicia en donde en pocos momentos más Johnny Herrera será formalizado por quebrantar la condena que era de dos años de no conducir efectivamente su automóvil y según la información que maneja la Fiscalía habría estado y había sido visto manejando las cercanías de la ANFP. De la C de la ANFP. ¿Dónde está? Muy cerquita. Muy cerquita de nosotros, efectivamente. Vamos a estar... No, no. Vamos a estar viendo qué sucede si es que Johnny Herrera viaja a Brasil. Faltan solo tres semanas y sería una pérdida a esta altura ya importante si finalmente lo dejan con arraigo nacional. Y por eso, Julia, es que se dice, porque a esta altura la verdad que el hermetismo de la selección chilena de fútbol casi... Ahora están entrenando sin cámaras, sin nada. Claro. Y casi es como el régimen nazi. Estoy hablando de punto de vista comunicacional. No empezar a decir, ah, ahora este imbécil está diciendo que son asesinos. No estoy diciendo eso. No, imbécil. Estoy hablando comunicacionalmente. Pareciera que esto es... Estamos preparándonos para una guerra. Y no es eso. Yo pienso que está bien, Felipe. Pero yo no. Está bien. Porque nos faltan los de las otras selecciones que van a estar pendientes, que van a estar mirando. Sí, lo que pasa es que somos chilenos, no somos Brasil. No nos creemos más de lo que pareciera. Pero bueno. Otra discusión. Pero lo que sí está bien complejo es que, por eso, sería que Jorge Sampaoli mantiene hasta ahora cuatro arqueros. Porque claramente siempre van tres. Y estaría esperando qué pasa con Johnny Herrera. Porque en la lógica deportiva, digamos, Johnny Herrera es el segundo arquero. Y si Johnny Herrera se llegase a perder el mundial por una decisión judicial, ahí, como se dice en chileno, correría a la lista. Entonces, hay un tema. Vamos a estar pendientes de lo que sucede en tribunales con nuestro periodista Charlie Rivera, que está ahí apostado con esta formalización de Johnny Herrera para contarle a todos ustedes qué sucede, si va o no al mundial definitivamente. Pero hay otro tema muy sensible que dejó un gran debate después del 21 de mayo del discurso de la presidenta Michelle Bachelet, que tiene relación con el aborto terapéutico que ella lo nombró dentro de este discurso y ocasionó una reacción inmediata de gente en contra, como por ejemplo el arzobispo de Santiago Ricardo Satti y el expresidente Sebastián Piñera. Todos los detalles en la siguiente nota y comentamos aquí en el parque. Chile tiene que enfrentar en una discusión madura, informada y propositiva esta realidad, debatiendo en el parlamento un proyecto de ley que despenalice la interrupción voluntaria del embarazo en caso de riesgo de vida de la madre, violación e inviabilidad del perro. Palabras de la presidenta Michelle Bachelet en su discurso del 21 de mayo que abrió nuevamente el debate acerca del aborto terapéutico. Las muestras de apoyo al proyecto que sería enviado al Congreso en el segundo semestre del presente año nos hicieron esperar, al igual que las críticas, siendo las más notorias las del arzobispo de Santiago Ricardo Satti y el expresidente Sebastián Piñera. Ambos se ejemplificaron con la protección que se les da a las mascotas. El momento digamos que se haya presentado casi en contraposición o en paralelo a lo que son las mascotas. La mascota tiene que ser muy respetada, pero la que merece mayor respeto es justamente la vida humana. Parece que hay más cuidado y preocupación por el bienestar de las mascotas que por la vida y dignidad de los niños que están por nacer. Debemos proteger la vida y dignidad de todos los niños que están por nacer. No tenemos derecho a decidir quién vive y quién muere. La presidenta concedió una entrevista a Beatriz Sánchez en Hora 20 y le respondió al expresidente y al arzobispo de Santiago. Bueno, yo quiero decir que me imagino que en algunos casos o no tuvieron tiempo para escuchar todo el discurso o puede haberse no identificado, que así como yo hablé con fuerza de esto, de las mascotas y este es un tema que yo he vivido oyendo a las poblaciones, el primer planteamiento que dice la gente es sobre los perros vagos. Un proyecto de aborto terapéutico que ya tiene a uno de sus más férreos opositores, el diputado UDI, José Antonio Kast, quien también se retiró del congreso este 21 de mayo mientras la presidenta realizaba su discurso. No, yo soy partidario de la vida y creo que en los casos que se plantean no está la solución en el aborto terapéutico. Mi padre tenía un dicho muy sabio que en la vida todo tiene solución menos la muerte y no creo que en este caso la muerte sea una solución. Sin duda es un tema debatir, ya que datos del colegio médico indican que son aproximadamente 30.000 los abortos que se realizan al año en nuestro país. La cantidad de abortos al año es enorme en Chile y la mayoría de estos abortos se hacen en malas condiciones porque obviamente la mujer no quiere acudir, tiene miedo, se hacen en malas condiciones, las mujeres a veces mueren, muchas veces se infectan, muchas veces se les perfora el útero, quedan estériles, quedan con una carga emocional enorme. Pero ¿en qué casos se debería autorizar el aborto terapéutico? Es aquí en donde comienzan las opiniones divididas. Y nosotros como Amplitud lo hemos debatido harto, lo hemos conversado en el Comité Ciudadano, en el Comité Político y hemos llegado a la convicción de que hay que legislar sí o sí en riesgo de vida de la madre y en inviabilidad fetal, en particular la anencefalia. Y votaría ante el riesgo de vida de la madre, claramente, ante el feto muerto, claramente, y tenía unas dudas sobre la violación. ¿Cuál es su duda respecto a eso? La tenía, pero llegué a una convicción. En el caso de violación no aplicaría la despenalización del aborto. Ahí no está de acuerdo. ¿Por qué no está de acuerdo? Porque es una vida. Quien también fue crítico es el presidente de ERN, Carlos Larraín, que llamó a los parlamentarios de Renovación Nacional a no votar por el proyecto. Pensamos que el parlamentario de Renovación Nacional, que vota a favor del aborto, debiera ser expulsado del partido. Sin dudas que el aborto es una realidad en nuestro país. Recordemos que hace pocos días una joven de 17 años llegó al servicio de urgencias luego de pedir ayuda a su tío, quien la encontró en el baño de su casa en La Reina. Estaba sufriendo una hemorragia y, dada la gravedad del caso, fue derivada al establecimiento Luis Disné. Y mediático también es el caso de la periodista Mónica Pérez, quien perdió a su bebé de 14 semanas de gestación, pero lo tuvo por cinco semanas más en su vientre porque no podía recurrir al aborto terapéutico. Debía esperar cinco semanas a que muriera dentro. Tuve que dar a luz. No te pueden sacar la guaguita hasta que fallezca de forma natural. Opiniones divididas ante un mismo tema. El aborto terapéutico. Todo luego que la presidenta Bachelet asegurara en su discurso del 21 de mayo que se enviará al Congreso un proyecto de aborto terapéutico en casos en que la vida de la madre corra peligro, haya inviabilidad del feto o una violación. ¿Qué opina? Hay posturas contrapuestas en todo el espectro de la sociedad y también, por supuesto, aquí en el panel. Hay quienes creemos que el aborto o el aborto terapéutico, como se le denomina, puede ser un camino, puede ser una solución viable en algunos casos muy puntuales. También hay gente que se opone. Yo no sé bien cuáles son los argumentos para sostener que el aborto se debe prohibir en nuestro país o se debe mantener fuera de nuestra legislación, aún a pesar de que somos uno de los seis países que tiene que prohibir el aborto terapéutico en el mundo. Hay que hacer una diferencia al hablar de aborto o aborto terapéutico. Sí. Aborto es que, finalmente, cualquier mujer que decida interrumpir un embarazo pudiese ir a una clínica o a un hospital y no se convierta ese embarazo. Ya. Acá no se está hablando de ese tipo de aborto. Lo que se está hablando es de aborto terapéutico, que es exclusivamente en tres casos. Uno. Que es, uno, cuando la vida de la madre corre peligro, que los médicos dicen hoy día que no es necesario legimlar en torno a eso, porque cualquier madre embarazada que llegue y su vida corre peligro, siempre cualquier doctor va a optar por salvar la vida de la madre, que es la vida del feto. Perfecto. Dos. Dos sería en caso de que el feto sea inviable fuera del útero de la madre. O sea, la guagua sobrevive hasta los nueve meses, nace y fallece. Y va a morir. Se sabe que va a morir. Claro. Y tres, que es ahí en donde incluso gente de la misma nueva mayoría no está de acuerdo, como veamos en el caso del ex vocero de gobierno de Bachelet, Francisco Vidal, que es en el caso de violación. Ya. Que efectivamente ahí está la discusión si es que pudiese o no ser el tercer caso. Son de esos tres casos puntuales los que se discute en el aborto terapéutico. Ese punto, en caso de violación, es el que más a mí me abre el camino hacia el aborto terapéutico. Porque digo, ¿por qué una mujer, por qué una niña, un adolescente de 12, 13 años que es violada, que es abusada sexualmente por una persona, tiene que cargar con una vida que ella no quiso, nunca buscó. Se lo entregaron, se lo dieron, la obligaron a tener una vida en su vientre. ¿Por qué? Lo que pasa es que quizá dentro de aquello es que... Yo, por ejemplo, estoy contra el aborto en una posición personal. Jamás obligaría a una persona, una mujer, que no decía lo que es mejor para su cuerpo, incluso lo que ocurre con ella. O sea, yo acepto el aborto y lo demás. Yo jamás lo haría, pero es una posición muy personal. Totalmente. Pero yo creo que el gobierno, por ejemplo, o parte de aquellos que desean contener, debieran acompañar a esa pobre chica que fue abusada para luego entregar a su hijo en adopción. Y que debieran ayudarla, cuidarla. Pero tomar también la decisión por ese terrible viraje del destino, yo creo que da para debate. Yo no lo tengo claro. Yo simplemente sé que es algo que yo no lo haría, pero respeto mucho a aquellas personas. O sea, yo creo que esto es una decisión solo prácticamente a las mujeres. Yo creo que las mujeres deberían preguntarle nomás y yo creo que ellas deberían hacer la familia en su cuerpo y hartas cosas le hemos quitado y negado. Pero en ese sentido, el aborto terapéutico... Tú te abres al aborto terapéutico en el caso de que la mujer tenga plena libertad sobre su cuerpo. Yo creo que finalmente ellas son las que deben decidir. Yo tengo mi opinión, pero son ellas las que tienen que decidir. No, yo creo que lo que dice Salfa es así. Y el problema es que la gente que no cree en el aborto ni terapéutico ni ninguno, tiene el problema de creer que esto es una obligación o un fomento al aborto. Y no tiene que ver con que nosotros vamos a salir por las calles, aborta a tu guagua. El aborto voluntario no existe. Nadie quiere abortar. Es una decisión última, es un último recurso que la mujer tiene. Sí, lo voy a dar un dato que sí, Bernadita. Y resulta que, no es que queramos abortar, porque si yo creo que hay circunstancias... Algunas sí. ¿Sabéis cuál es el problema? Hay circunstancias que te obligan. Algunas que digan, voy a tener guagua como loca total cuando se pueda abortar. Es el problema. Y el problema del que dice no al aborto, el que dice no al aborto, se hace cargo de esa vida hasta que nace y después que nace, la que tiene que estar a cargo de eso y hacerse cargo de eso es la mujer y su familia. ¿Pero en qué caso, por ejemplo? Porque yo creo que esto es muy de caso. No, estamos hablando de casos de aborto terapéutico. Por lo tanto, si hay un caso de violación, quienes tienen que asumir esa guagua para toda la vida, que además te recuerda todos los días de tu vida un momento estantoso, un momento traumático. Pero es que yo no sé si tampoco el aborto es la solución, Bernadita. ¿Sabéis por qué? Porque el aborto te provoca un tema emocional que es súper heavy, que es súper potente y que muchas veces uno no lo tiene en cuenta. O sea, de repente... Sí, pero cuando tenemos una niñita de 11 años, de 13 años, ¿cierto? Sí, pero tampoco... Jugando a las muñecas y diciendo que quería esa guagua guita porque para ella era una muñeca más. Por lo tanto, a mí como mamá me cuesta querer obligar a una hija a experimentar la maternidad... No deseaba cuando no está... No deseaba cuando no está para eso. Pero tampoco creo que la opción o la solución sea practicarse un aborto porque también lleva y conlleva para una niña de 11 años ciertos daños psicológicos. Es súper fuerte. O sea, el daño psicológico ya se lo hicieron a mí, le criaron la inocencia, la violaron, le pusieron una guagua en su cuerpo. O sea, yo creo que el daño ya está hecho. Y obligarla a cambiar su vida absolutamente por una cuestión que ella no quiso hacer, su familia no quiso hacer, a mí me parece que es una injusticia horrorosa de la que no nos estamos haciendo cargo. Yo quisiera decir que aquí hay varios puntos, pero solo para el contexto. En Chile se hacen permanentemente abortos y el aborto está penado por la ley. Estoy hablando de aborto. Y en Chile, si mis matemáticas no me fallan y los datos que tengo, es que en Chile no hay nadie, absolutamente nadie privado de libertad por haberse practicado un aborto. Si hay algunos casos de personas que practicaron un aborto. A otros. ¿Me siguen, no? Por lo tanto, otra vez la ley no se está cumpliendo. Lo primero que quiero decir. Lo segundo, que acá se habla del tema de la violación, pero el Estado de Chile, y en esto yo quisiera decirle algo al gobierno y a la Presidenta Bachelet. Alguien. Que cuando se preocupe de esto, que me parece bien, que es una discusión sana en una democracia que se supone que está un poquito más grande. Bueno, ¿cómo se hace cargo el Estado de esa guagua, de esa niña que fue violada? Porque es súper fácil decir, en el caso de violación, podría abortar. Ok, pero si tú no le estás dando una alternativa de que esa guagua... No le estáis dando la contención. Claro, porque la contención respecto a... Nadie la acompaña. El tema psicológico. ¿Y qué va a pasar eventualmente con esa guagua si es que esa niña legítimamente no quiere criarla? Sí. Claro, hay instituciones privadas en Chile que se hacen cargo de eso. Pero el Estado, ¿hasta cuándo se lava las manos con eso? Sí. Porque la empresa privada es mala cuando te conviene, y cuando no te conviene, y cuando te conviene es buena. Entonces, ¿el Estado qué hace? ¿Qué está haciendo efectivamente para que esas mujeres no opten por abortar? Es muy poco. Es muy precario. No está haciendo absolutamente nada. ¿Y qué es lo que va a hacer con esta ley? Que la niña aborte. Entonces creo que es un camino fácil. Hay que discutirlo. Y lo tercero, y con esto termino porque si no me voy a poner latero, ya... No te vayas a poner latero, ¿eh? No te vayas a poner latero. A ver, me preocupa otro tema. No te vayas a poner latero. No te vayas a poner latero. Aquí me preocupa otro tema, y yo sé que es muy sensible para la Julia en particular. Que tiene que ver con la inviabilidad del feto. Ustedes sabían, y esto es un dato, que en Inglaterra no hay más niños síndrome de Down? En España tampoco. ¿Y saben por qué? Porque se abortan. Porque se abortan. Esa discusión la vamos a tener en Chile. ¿Te doy otro caso? Porque acá nosotros tendemos a hablar de la obviedad. No, es que cuando la guagua no van a ser... Sí, claro. Pero es que cuando pasa eso, inevitablemente la guagua va a morir. ¿Se permite eso? Sí. El cardiólogo, mi hija, me contó que un destacado cardiólogo de la Universidad Católica, me contó que en Inglaterra los nacimientos de guagua con alguna insuficiencia cardíaca, soplo cardíaco o algún problema al corazón, había disminuido en un 50%. Qué bueno, la ciencia avanzó de que lo mucho. Es lo que pensé yo, dije, oye, que era medio, o sea, que moderno. No es que no se gesten, que es que no llegan a término. Es que a los tres meses si ven que tienen un soplo cardíaco, un soplo cardíaco, yo tuve un soplo de nacimiento, que a mí me habrían abortado. Mucha guagua, mi hijo también tuvo un soplo. ¿Me entendí? Cuando ven que tienen un soplo, efectivamente, ¿sabes que viene con una falla el corazón? Qué horror, güey. Raspaje, perdón, porque así se dice en el término, o vaciamiento, como le dicen en las clínicas, y listo, se se acaba. Ya, pero que eso es un caso. Entonces, ¿qué es por eso? Han habido juicios mundiales históricamente por hacer eso mismo, con personas ya nacidas, pero esto no es ninguna diferencia. Pero en Chile la ley podría determinar que en casos tales como esos, no se puede hacer, que eso no sea una causal para... Ya, pero ¿quién va a fiscalizar que se haga eso? Hay mucho paño, hay mucho paño para cortar en este tema del aborto terapéutico que está puesto sobre la mesa y que está ahí en la conversación ciudadana. Ahora, vamos a pasar a un tema completamente distinto. Está haciendo mucho frío. Hoy fue la mañana más fría del año, sí señor. 1.3 en los sectores hasta 0 grados, 1.3 en Santiago, 1.3 hasta 0 grados en algunos sectores como Lampa y Pilque. Ya la gente fue a la bodega, sacó el caliente cama y lo puso, pero... ¡No me depilo más! ¡Nunca más! Porque este elemento incluye un problema, un factor de problema. Porque el caliente cama puede generar un incendio, amigo mío. Sí, Chuby. ¡Un incendio! ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo saber si su caliente cama está bueno? Va a pasar el dato y luego tenemos un experto aquí en la estudio. ¡Motero con uñas, no madre! ¡Eso! Los calientacamas comienzan a bajar las temperaturas y todos buscamos alguna alternativa para pasar estas frías noches. Uno de los sistemas preferidos son estas mantas eléctricas que en el mercado han aumentado sus ventas hasta en un 300%. ¿Pero cómo saber si mi calientacama está utilizable? ¿Pueden ocasionar incendios? ¡Ponga atención! Muchos hemos escuchado de los riesgos que pueden provocar estos productos. Donde en años anteriores varios niños sufrieron de graves quemaduras como consecuencia de ocuparlos de manera incorrecta. Otro punto es si pueden llegar a provocar incendios. El equipo eléctrico, y si es eléctrico, genera calor. Por lo tanto, tiene la potencialidad de generar fuego. Experiencia, ¿cierto? En Valdivia, una anciana de 92 años que falleció en su cama, ¿cierto? Y la investigación del incendio determinó que la fuente de calor que generó el fuego fue el calientacama. Hoy en día, 7 de 10 hogares utilizan los calientacamas para sobrellevar las bajas temperaturas de la noche. ¿Es una de las mejores alternativas para el invierno? No, yo lo uso, yo lo uso, y me ha significado una maravilla. Una maravilla, encuentro que es rico. Igual es peligroso, porque no sé, a lo mejor los niños andan con un, no sé, un vasito de jugo, se le puede dar vuelta y le puede dar la corriente. Eh, no, no lo uso. Eh, ocupo guatero. A lo mejor un poco tradicional, pero a mí me ha dado resultado. Si usted tiene calientacamas, debe tomar en consideración algunos tips. Por ejemplo, revisar la fecha de vencimiento de su sábana eléctrica, sobre todo si es del año pasado. Siempre elegir productos certificados con sellos de calidad. Mucho ojo si tiene algún cable a la vista, sobre todo si estuvo doblado durante mucho tiempo. Fíjese en el regulador para calentar. Este debe estar en buenas condiciones, ya que nadie quiere lamentar quemaduras como estas. Recordemos que estos calientacamas, por ser eléctricos, están propensos a cortes de circuito. Y al tener contacto con un colchón, podrían terminar ocasionando un grave incendio. Recomendación desde el punto de vista técnico es que ojalá yo enciendo el calentacamas, se calienta la cama y yo lo apago, pues no me voy a acostar. O sea, no dormir con el calentacamas encendido, ¿cierto? Permitir que tempere la superficie y después apagarlo. Esa recomendación es muy importante. La precaución en la mantención, en la forma de guardar el equipo. Y como tengo artefacto eléctrico, ¿cierto? Mantenerlos lejos del agua y lejos de cualquier elemento que pueda generar algún tipo de contacto eléctrico y algún accidente. Recomendaciones importantes sobre los calentacamas. Un llamado de atención para todos quienes durante el invierno utilizan estos productos. Preocúpese de pasar una noche segura y evite dormir con el enemigo. Ya estamos de vuelta en el estudio. 11 con 3. Y estamos con un gran amigo, Alex Iguenjar. Él es jefe del Departamento de Prevención Externa de la Asociación Chilena de Seguridad. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, gracias. ¿Cuándo lo he visto antes? Este tipo de cara conocía. Los calentacamas. ¿Cómo determinar si un calentacama está listo para mandarlo a la basura o si todavía tiene vida útil, Alex? Porque lo claro es lo que siempre hacemos es guardarlo ahí apilado. ¿En qué momento nos divorciamos de este tipo? Ahí está el tema. Lo primero es decidir qué calentacamas voy a comprar. La idea es que sea un producto certificado. Ya. No comprar un producto chino, no comprar uno de segunda mano. Si alguien desechó el calentacamas y decir, oye, te lo vendo, va el aparato. ¿También te lo certificado en el comercio establecido o certificado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles? Primero, lo que pasa es que estos equipos van a ser certificados por organismos acreditados en el INN como, por ejemplo, CESMEC. Perfecto. Entonces, que tenga certificación. Segundo, a la hora de guardarlo, guardarlo como lo indica el fabricante. Porque eso de enrollarlo... Bueno, la flor y la... Así como saca. Así como saca. Eso, por ejemplo, no aplica. Pero mira, es peor todavía porque... De hecho, los fabricantes... Mira, lo que hice yo y no me volvió a funcionar. Por eso no tengo calentacamas. Es que me voy a poner... ¡No! 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 Mira, creo que... Para que entienda toda la gente en sus casas, creo que es fundamental tener claro que esto es una resistencia eléctrica. Es lo mismo que acostarse sobre un anafre. Solo que ordenadito. Ya. Ordenadito. Ok. El anafre también es una resistencia, ¿no es cierto? Claro. La corriente pasa, calienta... Esto es exactamente lo mismo, solo que está controlado. Entonces, la manera correcta hubiera sido, ¿cómo? Lo correcto es respetar los dobleces que trae de fábrica. Ah. Ok. Para que este ya no tiene dobleces. Y ojo, el fabricante, no voy a decir las marcas, pero hay algunas marcas que tú los llevas y sin costo los testean, los ponen arriba de una mesa... Y verifican que todo el circuito está perfecto. ¿Cuánto dura un calentacamas? ¿Cuántos años? Mira, los fabricantes certificados dicen 5 años. A los 5 años se debería desechar el equipo. ¿Votar? Sí. Y si por X motivo, no sé, pues calienta más en un sector que en otro, llevarlo a probar inmediatamente. Y la recomendación es, cada previo otoño, llevarlo a que le peguen una miradita. Exacto. ¿Cómo se hace con la estufa los cables? Por ejemplo. ¿Cómo se supone que deberíamos hacerlo? Es bastante sencillo. Tú lo llevas, lo ponen en una mesa con luz por debajo y revisan que todo el cableado esté perfecto. ¿Así estaría mejor o no? Así estaría bien. De hecho, hay algunos que se desconectan, no sé, en el circuito. ¿Es el precio promedio? ¿Permiso? Sí, se saca. No, en este no se saca. Y perdón, te me lo ingresa. Que sea ordinario. Al igual que cualquier frazada se lava, no. No. No, es así nomás. O sea, me imagina que no. O sea, si la guagua se hace pipí en la cama y moja esta cuestión. Son amo. La idea sería, claro, ponerlo a secar, ¿no es cierto? Y llevarlo a verificar al servicio. Alex, otra cosa que muchas veces nosotros, al guardarlo, le echamos cosas para las polillas, de esto de spray, ¿es malo? No es malo. Porque a la hora de enchufarlo puede pasar algo, ¿no? Eso obviamente por lo general se evaporan. Lo que sí es importante es que tú lo uses de la siguiente forma. Lo enciendes antes de ir a acostarte haciendo otras cosas. Y cuando te acostaste, lo apagaste. Eso. No duermas con este equipo en el mundo. Nunca se puede dormir con el mundo. De hecho, ahí estaba leyendo hace poco, hay unos estudios en la Universidad de Chile, que estos equipos también emiten tipos de radiación electromagnética, por lo tanto podrían generar... Ah, problemas de dormir, además. Claro, del mismo estilo de estudio como el que se ha hecho con la radiación que vienen los teléfonos. Gracias, Julita. Hay gente que, hay gente que un año lo usa por un lado, y al otro año lo dan vuelta. Y dices así... No sé. Se cae esta pared. No. La verdad, por lo general trae... Yo creo que le está dando otra cosa. Es el pan colchón, amigo, pan colchón. Por lo general traen una sola posición, porque este aparato molesta si lo pones hacia arriba. Claro. Entonces por lo general... Oye, al tener un caliente cama hay que tener más cuidado las cosas que uno hace en la cama. Por ejemplo, que la gente bota costurero, alfiler, y si algo le llega... Exacto. Efectivamente. Un alfiler, una aguja que pase justo por el filamento podría generarte alguna lesión. No más voodoo sobre la cama. No, no. Es un sitio caliente. O sea, muy ajustivo. No sé. Ah, la actividad sexual sobre este elemento. Es peligrosa, Alex. No, porque ahí es coito circuito. También hay que tener... Estuvo bien, estuvo bien. 11,8. No voy a decir que genera lesiones, pero podría haber, no sé. Pero nos ayuda a evitar el calcetín puesto, por ejemplo. Por ejemplo. No, Felipe. Lo que tienes que hacer es lo que dice Alex. Tú lo prendes, lo apagas y ahí haces lo que tenga que hacer. Pero lo bonito es que ahora vienen como con timer y después de un ratito se apagan solos para que uno no pase todo el tiempo. Cada vez tenemos productos más modernos que nos permiten eso. Que te duermas con el prendido y solito no te das cuenta. Pero es enchufado. Es el polo lo ideal, amigo, esto. Yo quisiera ser la banderada a favor del calientacama. Del calientacama. Y bueno, como en el caso de este, por ejemplo, que es dos plazas, tiene control él y ella, ¿no es cierto? Sí. La idea es también decirle a la señora, oye, apágalo, por favor. Si uno de los dos es más preocupado que el otro... Ahora, hay gente que no le gusta mucho el calientacama. Que él lo abandonó, que en alguna época lo usó, se le echó a perder, lo abandonó. La garra de confianza. Pero el que nunca abandona es el famoso guatelico, eh. El guatelico, eh. Aunque te salgan sabañones. Pero igual. ¿Salen sabañones? Sí, por el calor. ¿En serio? Sabañones a los pies. Sí, no, sí sé lo que son sabañones, pero es que a mí yo nunca tuve... Eso que te pica son sabañones. Ah, esa cuestión que me picaron. Este tiene tapa plástica, este tiene tapa metálica. ¿Cuál de los dos es mejor? Ninguno es peor que el otro. Lo importante es que a la hora de... ¿Me prestas? Hay que sacarle los chanchitos, ¿no? Sí. Hay que sacarle los chanchitos, los chanchitos. Lo que pasa es que si tú dejas vapor al interior, podría esto reventar. Entonces la idea es que le echaste agüita y lo apretaste un poquito, salió, y pones la tapa con el agua a la vista, ¿ok? Y luego lo cierras bien apretadito. Lo apretadito. Lo apretadito. Lo apretadito. Ahora, hay unas fundas que usan también, yo he sabido de algunos accidentes de personas que se han quemado también con guateros. Se va hirviendo. Muy caliente la agua. Esto tampoco es eterno. La abuelita que lo tiene de toda la vida, la idea sería reemplosable. ¿Cuánto dura un guatero de goma? No sé. No es tanto el uso que se le da. Por lo tanto, en dos años ya podríamos eliminarlo. Un guatero de una década. Un guatero de una década. Dura toda la vida. Ahora, igual hay guateros mejores que otros. Hay unas gomas mejores que otras. Hay unos que son más plásticos. Como en la vida. Sí, sí. Esto, bueno, va a ir perdiendo calor durante la noche, pero se ha sabido de personas que se han quemado las piernas o el pecho por tener este... O sea, hay gente grosa está para manejar. La recomendación sería entonces siempre que une una fundita. Sí, es mejor. No directo en plástico a la piel. Sin aire. Hay incluso guateros eléctricos, hay guateros que se meten al microondas con semillas. Sí. Lo de semillas parece ser lo mejor, ¿no? Eso es bastante más seguro, sí. Porque estos chinos estuvieron muy de moda. Habían varias amigas que lo andaban trayendo precisamente acá a la oficina. Este es de la oficina. Oye, aquí se vendieron como pan caliente. A propósito. A propósito, alguien se hizo rico con estos guateros chinos que se enchufan, se calientan, Hubo días ratificados. ¿Qué es un gel adentro? Es un gel. Sí. Yo vuelvo a decir lo mismo. Un producto que no es certificado y aquí, por ejemplo, dice las indicaciones en chino, yo no pescaría este producto. Especial en lucas. Sí, pero por muy barato que sea, me podría generar... ¿Pero qué riesgo puede ocurrir? Ahí en chino dice que este producto no está certificado. El gel podría, no sé, eventualmente el termostato no funcionar, seguir calentando, se derrite y explote. Lo ignoro. Si no tiene una indicación en español que diga cómo usarlo, no lo uso. Acá en chino, jajaja, le cagué. Oh, clarísimo. Cuando nunca cagaste. Exacto. Mira, ahora este se ve igual quien responsable. En el fondo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como consumidores, enseñarles a quienes nos importan los productos. Oiga, yo no voy a comprar tal producto. Si usted no me lo entrega con las especificaciones en castellano y clara y precisa, yo no voy a comprar ese producto. Claro, la diferencia es que esto costaba lucas y lo que era ven en la calle y el año pasado fue furor y este año también. Porque claro, por mil pesos dure lo que dure y uno dice ya que dure 10 prendidas, vamos. Claro, o palautito, o la oficina. Porque lo cargas en la oficina, estás ahí con tu... Lo ponía en la faldita. Hay ahora también unos productos químicos que uno hace un quiebre, ¿no es cierto?, de una placa metálica y también calienta eso bastante controladito. ¿Esos son mejores que estos guateros? Bueno, le va a hacer que dura re poco, va a calentar la mano un rato y nada más. Claro. Uno quiere algo que se mantenga en el tiempo, por lo general. Por eso es que no desenchufa o no apaga los... Y dentro de todo lo que hemos visto, ¿qué recomendarías tú? ¿Qué tipo de guatero? Unas piegas. O sea, yo recomiendo sí o sí una manta eléctrica, ¿no es cierto?, o un... No lo voy a decir el nombre. Calienta cama. Calienta cama. Pero tener las precauciones. Uno, de apagarlo cuando ya me voy a dormir. Dos, comprar el equipo certificado de una empresa conocida, con respaldo y que además no me va a cobrar por ir a revisar el equipo, por ejemplo. Claro. Y tres, tener claro que uno va a durar más de cinco años. Tenía súper claro eso. Y los guateros también, o sea, ocuparlos... Yo me recuerdo, mi madre, me envolvía el pijama cuando yo salía... En botellas con agua caliente también. Y entonces uno llegaba a poner el pijama calientito y el guatero no estaba en la cama. También tratar de evitar el guatero todo el tiempo ahí, sino que ocuparlo previo a... Exacto. Esa es la acción segura. Usarlo, calentar tu cama y te vas a acostar. Listo. Todo seguro. Si no agarráis la plancha, el tibial... ¡Un clásico! ¡Perdón! Y el secador de pelo. ¡Está bien! ¡Está bien! Gracias por acompañarnos. Un aplauso para ti. ¡Tremendo! ¡Bravo! Vamos a pasar a otro tema que también en el invierno nos calienta, que son los zapatos, ojalá las botas, pero siempre de taco alto. Como dice Bernardita que hoy día se puso los tacos más piolas que le he visto mucho tiempo, antes muerta que sencilla. Pero ¿cuáles son los peligros, los riesgos que corre usted por andar caminando por la ciudad con esos tacos altos? Se los contamos en la siguiente nota, porque ahí vemos. Son una moda obligada para las mujeres, llevan años siendo los protagonistas de las pasarelas. Dicen que mejoran la postura y que estilizan el cuerpo, pero también pueden llegar a ser un peligro. ¿Usted es un amante de los tacos? Ay, he escuchado demasiadas cosas acerca de la columna, de que el tema de la retención del líquido, también que te trae problemas circulatorios. Bueno, yo tengo mis claves. Siempre ando con mis zapatitos de taco, por ejemplo, mira estos que ando trayendo para salir en intrusos. Mis zapatitos Beneducci de 12 centímetros de altura. Pero después vuelvo a la regular normalidad con las chanclas. Estas chanclas que me han venido acompañando desde hace ocho años, las pinto, las repinto, las recontrapar. Las regalonas. Son las regalonas y es como para la tele taco, pero para la vida real siempre ando con zapato bajo. Porque definitivamente, realmente a mí se me hinchan los pies, tengo problemas circulatorios, entonces me cuesta. Son una obsesión para muchas mujeres, una prenda obligada en ocasiones importantes, pero pueden convertirse en la mayor tortura moderna para la mujer. ¿Por qué? Genera aumento de presión, que puede llevar principalmente en mujeres jóvenes a lo que se conoce como el Juanete, que el término técnico es Alux Valgus. Pues la gente lo conoce como la desviación del primer dedo. Y si eso no se corrige en el tiempo, la única posibilidad es operar. La señora Cintia es un claro ejemplo del peligro de estos zapatos, pero pese a estar lesionada, dice que le siguen gustando los tacos. Me torció el pie. ¿Con un taco? Con un taco. Zapato coja, que le digo yo. En un matrimonio, me torcé al pie bailando y bueno, pasó el pie, o sea, pasó, te digo un mes, se me formó un esguince crónico y después no podía caminar. Y ahora resultó ser operación del tendón. Esos son los zapatos altos. ¿Peligrosos? Por ver, se distinguía, estilizada. No te fijas en lo que te ponés, si realmente te conviene o no te conviene. Así como escuchó, usar tacos altos, o sea, más de tres centímetros de manera continua, provoca desviación de los huesos y a la larga, deformidad ósea. Esto se explica porque los pies son más importantes de lo que pensamos. Cada uno de nuestros pies está compuesto de 26 huesos, 33 articulaciones, 107 ligamentos y 19 músculos y tendones son los que nos dan la estabilidad del cuerpo. Se puede imaginar la carga que nuestros pies se enfrentan cuando el peso total del cuerpo se encuentra aplastando la base de nuestros dedos en lugar de estar uniformemente distribuido en todos los 26 huesos de cada pie. Cuando tú tienes áreas de apoyo, por ejemplo tacos muy finos o que no tienen mucha base, estás sobrecargando esa diferencia, por lo tanto el riesgo es mayor. Y eso se ve reflejado en posiciones que no son correctas y que si uno la mantiene en el tiempo, que tú rotas el cuello y poniendo rotas la cadera y estás todo el tiempo en una posición y yo podría estar todo el rato conversando así y estoy exagerando. Pero si se mantienen en el tiempo, hay un pie que está soportando mucha más carga y otro que no está soportando carga. Sin embargo, pese a las advertencias, las mujeres los prefieren. Dicen que son símbolo de sensualidad, coquetería y personalidad que hacen ver más delgada. Por algo, cerca del 70% de las mujeres entre 20 y 60 años los prefiere. Por la altura, que te den más desbeta, se luce más un... Cualquier peña luce mejor con tacos que con tacos más. Oye, y no importa los peligros que tienen su taco, que deforman el pie, la columna. O sea, peligros hay arte, se te muestra hasta en internet la radiografía, cómo se pone el pie al usar taco, pero usamos igual. Primero, yo creo que porque las chilenas, la mayoría somos un poquito bajas. Segundo, porque te estiliza. Te estiliza mucho, te da más línea en el cuerpo, es un poquito más elegante, te ves más femenina también. Aunque igual con tacos bajos te puedes ver femenina. Pero de todas maneras, yo creo que es por el tema que te estiliza. Pero es que yo creo que, no sé, si vas a ir a una fiesta, obvio que es más lindo ir con tacos. De repente, a lo mejor las mujeres que trabajan en oficina y usan diariamente tacos, quizás ahí es más peligroso. Dicen que para ser bellas hay que ver estrellas, por eso muchas mujeres soportan la tortura de andar sobre estos zapatos. Pero tenga cuidado que por ser bella puede terminar desarrollando dedos, martillos, ojanetes y callos, graves problemas en las rodillas y la columna vertebral, artrosis, desviación ósea e incluso la pérdida de movilidad. ¿Cuáles son los reales peligros y sus respectivas soluciones de andar con tacos chiquillas? A la vuelta, vamos a comer, regresamos. Estamos de regreso en Mañaneros, hablando de los peligros de tener que utilizar constantemente estos tacos. Un bebé, está aquí. Bernadita, ¿esto es un taco normal para usted? No, Gotelio, eso no es normal para nadie, amiga. Amiga, ¿esto es normal para mí? Eso no es normal para nadie. Pero ¿dónde hay así todo el día, toda la vida? No, lo que pasa es que si ando en el día, ocupo este taco, que son alrededor de 20 centímetros. ¿20? Sí, 20 centímetros, pero con terraplén. Entonces no duele tanto. Esto, este taco, es como para ir a un evento muy cortito y aguantarlo. Usemos esos 20 centímetros para usar con el señor Bernadita. O sea, 28. Oye, pero una tontería no sea decide colocarse algo incómoda. No, no es que necesitamos, es porque estamos convencidas que los zapatos de taco alto estilizan la figura, hace que uno se vea mejor, más delgada. Y a los hombres, generalmente, les llama la atención el zapato de taco alto. O sea, la culpa es del hombre. Nuevamente, yo ya asumí. ¿Cuándo nos culpan a nosotros? No, yo ya asumí que eso no va a pasar conmigo, no importa los zapatos que me pongan. ¿Sí, en pelota y taco aguja? El tuto gordo, ese, ese pursuit y calidad no va a cambiar. No, 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 no. ¿De qué miras de otra manera? Deje de mentir y muestra a la cámara su zapato. Hoy día no. Hoy me puse los... ¿Lo encontré? Por favor, hoy día sí. Está quito. Mira. Ah, 15 centímetros, 15 centímetros. Sí, es que ando en esos días increíbles como necesitaba. Oye, pero ¿cómo tienes la pata a oblar? Pero no, en los otros, pero no, no me cago. ¿Pero ustedes saben lo que significa para nosotros caminar en estos zapatos, por favor? Pero ahí está el tema, yo no camino con estos zapatos, yo me los pongo aquí en el estudio Para estar aquí sentadita Yo una vez me puse... Y me los saco antes de salir del estudio y me voy con mis zapatitos Mira, a ver el zapato Pero sácate el calcetín, ponte Si no se pone con calcetín Uy, qué ordinaria Calcetines No Que tenga lluvia de hondo por eso No ¿Taco alto con calcetines? ¿Qué es eso? Adelante para la televisión Yo no te voy a ayudar Pero si es difícil caminar con estas tonteras Yo camino igual hacia el palio No, te toco Oye, espere, espere, espere Se va a caer, se va a caer Voy a tener quebradita para allá Es, es Es que se está para adelante Nos vamos a perder Oye, espere, espere Te sentí rico ahora, yo sé Mira, viste que estaba... Mira, se preparó hasta las fotos Mira, se siente destilizado, maestro Porque mejor es la tontura Obvio Sí, mira Venga pa' acá, venga pa' acá La mirada de ciclista La mirada de ciclista con taco Pa' atrás, pa' atrás Oye, no se puede Pero camina pa' acá Pero, ¿cómo alguien aguanta 10 minutos con esto? Es un horror Es una tontura, compadre Estira las rodillas, estira las rodillas Eso Pero me tiran los gemelos Pero camine, pues Y otras cosas Quizás, ¿qué más? Señora, aunque usted no lo crea En ese cuerpo hay músculos Pero, Alba Nosotros generalmente Nosotros generalmente Esto está como moro para la pieza Póngale buzama De llaneiro Pero tú Encima Señor director ¿Le pueden poner música de esquina? De matemolio De año nuevo Cuando nosotros ocupamos De taco Claro Y uno dice que fome la bruja No quiere bailar Claro Oye, no ¿Qué te dice el hombre ahí? Como que casi le caigo ¿Qué te dice el hombre ahí? Ya, me lo saí Ya, me lo saí Poco, me lo saímos poco Bailamos una canción No, porque bailamos más Vamos por fuera ¡Vamos! Y un retorno Más fuerte Viene Casaloca Eso Eso ¿Y la vuelta más esto podría? Sí Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta ¿Y el matrimonio? ¡Ah! ¡3! 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 ¡4! ¡4! ¡5! Yo siento que yo le hago al después! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, las puertas! Le doy la pantorrilla Si, pon knownbre Si, reggaeton ¿Y eso que tiene? ¿Tiene plataforma adelante? ¿Cómo se llama eso? Eso Terraplén ¿Tiene un poco de la ter accommodations? Lo que hace que el equilibrio sea un poco mejor pero ponemos los pies derecho Ven aquí como esquivo Ven aquí como esquiva Como esquinas En cuña Oye, alguien no puede poner un reggaetón, ya bailó esto. ¡Ahí está! Y para abajo, y para abajo. Es que para no salir. ¡Dalo todo, dalo todo! ¡No, salpate! ¡Bajando, sálvate, bajando! ¡Abajo, bajo, bajo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, pero sexy! ¡Y tiene que ser sexy, hombre! ¡Vamos, dalo, dalo, dalo! ¡No, no, quedo loco! ¡Es que sé que la pierna la pierna! ¡Luego loco! ¡Ven! Es que sé que es muy difícil, cansa un monstruo. Por eso después van al baño y se sienten en el sillón de afuera y se sacan los tacos. ¡Vamos, viva, viva, viva! ¡Esto es lo tuyo! ¡Qué ordinaria de afuera! Es como que ibas a... Oye, hay que hacer un propuesto, se dividió en dos, en dos personas. Hay que ponerle una cortina aquí y ver que solo los pies. ¿Dónde? ¿Le dije? ¿Vos, ponte esto? ¿Ya? ¡Qué horror, vos! Te quedo derrapiando esa alfa en el taco. ¿Te duele? ¿Qué te duele? Muestrenos qué te duele. Acá. ¿La pantorrilla? Sí, mucho. Lo estoy diciendo de... Y el calcetín. Vamos, los buenos calcetines... No, ahí anda con doble calcetín. No te caben, por favor. Tiene la pata muy grande. ¡Aaah! El doble calcetín que ocupa. Él quiere mostrar que tiene la patita. ¡No! Siento que no he visto nada. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? No tengo triple calcetín. Ahora que yo te... Ni los de mi hija son así. Pero es que me las ríos. ¡Anda, dale! Ni las... Ni las... No se ponen esos calcetines. Yo no tengo esos calcetines. Pero ¿cómo tienes esos calcetines? ¿Pero por qué se ponen esos calcetines? Oye, ¿tú sabías ahí lo de los zapatos? Sí, sí. Oye, está buena la combinación. ¡Anda con portalidad! ¡No, no! ¡Ponete la otra! ¡Anda con portalidad! Oye... 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 Oye, oye... Oye, con los dos en otra casa, ¿no? No le pateen. Oye, pero no le pateen, no le pateen. No le pateen. Oye, pero tanto calcetín, si no es necesario, estamos en Santiago, no en la colla. Me da frío el envío, no puedo. ¿Qué es lo que es esto? Se leyeron las patitas, mi hijo. Pero miren el calcetín. ¿Qué es el calcetín en la pala? La otra venía, que tuvimos que superar. Apóyate, apóyate. ¡Oh, saca, saca! ¡Ay, tiene la pata transpirada, Joaquín! ¡Ay, ya, ya! ¡Véngala tú! ¿Verdad es que ahí se tiene una frutilla? ¡Oh, tengo una pata más gorda que la otra! Aquí tengo la venda y todo. ¡Ah, no, no cabe! ¡Uy, me encanta con la pata mala! ¡Qué sedito! Póngase así nomás como chalupa. ¡Ahí está! ¡Igual que lo que sí tiene que hacer! ¡Capa, a ver, camina! ¡Camina! ¡Ah! ¡Ya, pero usted reacciona! ¡Cállate el closet de una vez! ¡Cállate el closet de una vez! ¿Cómo te llaman? ¿Te viene a relajar? ¿Te viene a relajar? ¡Hola! ¡Señora, señor! ¿Siempre tuvimos que este momento llegaría? ¡Era obvio! ¡Siempre tuvimos que... ¡Hola! 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 ¡No tengo plata! ¡Hay que besar! ¡Hay que besar! ¡Lo tengo, lo tengo sencillo! ¡Aquí está sucia, cocina! ¡No sé si es que no! ¡Uy, pero, uy! ¡Oye, pero camina mejor que yo con taco! ¿Tú antes habías caminado con taco? ¡Sí! ¿Cuándo? En su casa, frente al espejo, todos los días! ¡El año 2003 hicimos una... ¡Ah! ¡Fue buena, en serio! ¡No quiero poder ver! Desde que tiene siete años el practica con los zapatos, todos los días. ¡Exacto! ¡Todos los días! Oye, no pica... ¡Penar que se vuelva el próximo año a este programa, ¿ya? Es horriblemente incómodo la contar. Acuérdate que como que no te estaban invitando y ahora te están invitando. ¡Oh! ¡Tenía de aprovechar lo pasado! El año 2003, ustedes saben que soy actor, hicimos una obra de teatro de una creación colectiva y de ahí yo interpretaba a un travesti. Era una obra en contra de la discriminación. ¡Ahí, pero hoy no hay actuación conmigo! ¡Perdón! ¡Era así! ¿Dónde estaba la interpretación? ¡Ya, pero estar así! ¡Escanchereando, pero pega con un bailecito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Un abrazo grande a todos mis compañeros actores que a esa hora nos van a lucir. ¡Ya, ya! ¡Era algo majo! Pero ahí está en el lugar, está ahí en el lugar. ¡Mira, que la hace! ¡Ya, pues! ¡Ay, no pasa! ¡No te pasa! ¡El que sabe sabe! Acá llora dentro del ambiente, aquí hay llora. ¡No le vamos a preguntar! ¡No le vamos a preguntar! ¡No le vamos a preguntar! ¡Que bloqueaste después de las 7 de la tarde a este cabrón! ¡Oye! ¡Ahora, por la guagua, a los baños! ¡Estoy llegando a sus ojos! ¡Habamos, cosas de hombre! Vamos a hacer un contacto telefónico con Pame, precisamente, para preguntarle si sus zapatos últimamente le están quedando más grandes, debido a que su marido... El día, Eduardo a la iglesia, de noche, Romina. Y la Pamela se pregunta, ¿por qué mis zapatos ya no me caben, me caben tan grandes? ¿Por qué mis zapatos tienen pelusa de calcetín rosado? ¡Excelente! ¿Complejo? ¿Cómo? ¿Complejo? No tanto, la verdad, es fácil. Se quejan de ir. Entonces, si quieren, todo el resto del programa, sentadito con sus zapatos nuevos, que le hemos acabado de regalar. Pero tenemos un contacto telefónico con una experta. Ana María Núñez, ella es podóloga. ¿Cómo estás, Ana María? Hola, buenos días. ¿Estás viendo el programa o solo lo estás escuchando? El audio nomás. ¡Qué bueno, qué bueno! Estamos hablando sobre los tacos y los peligros de usar tacos altos. ¿Cuáles son los principales problemas con los que llegan las mujeres que usan tacos altos? Bueno, en este tiempo, como se lleva panty, no es muy... Pero para el verano, usar esos tacos, 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 y que no van acompañada de una media o calceta, lo que sea, no es tan doloroso. ¿No es tan doloroso? O sea, entiende, en el verano se sufre más. En el verano, porque el roce del zapato generalmente provoca que salgan callitos, que el talón se pele, en fin. Porque es directo el apoyo de piel, cierto, y zapato. Ahora, señora María, también hablaba el experto kinesiólogo de Juanete, de la formación de Juanete. ¿Influye en estos tacos en eso? No es Juanete. El Alusvalgo, que es más conocido como Juanete, es por supuestamente el factor zapato, es uno de los causantes. ¿Y eso por el zapato muy apretado o por el taco? Es por el taco y muy puntudo. Ah, entonces la recomendación es ocupar tacos solo cuando, por ejemplo, uno tenga un evento importante y el resto sería mejor el terraplén, que uno apoya más el pie que el taco aguja, como diría. Exactamente, y lo otro es que ojalá el contrafuerte, que es el tobillo, eso se llama contrafuerte, que sea firme. Cosa que usted pueda estirar los pies y andar con desplante. Ana María, el pie... Y no, así como veo en garra que se llama, orientando el zapato. Oiga Ana María, la mujer chilena y su pie son hechos. ¿Tenemos una raza de mujer hecha para usar tacos? ¿Sí o no? No me respondan de inmediato. Juan Andrés Alfate antes nos tiene un consejo. Amigo mío, le recuerdo que la auténtica moringa ancestral, la del elefantito, regula tu digestión, hipertensión, depresión, sistema nervioso y además previene la formación de radicales libres. La encuentras en Farmacia Valle de Vida, en San Francisco, número 10, a Pasos de la Alameda, o también la puedes pedir al teléfono 2639-1139. Moringa ancestral, la del elefantito, adquiérela antes que se agote y lo más importante es no hacerte imitaciones porque las demás no son moringas de la India. Fuerte el aplauso. Excelente consejo, señora Ana María. Eduardo le ha dejado una pregunta planteada. Me refiero a si la mujer chiquita y su pie, la forma del pie de nuestra mujer, ¿está hecho para el taco o de repente estamos forzando a las chiquillas a usar el taco cuando en realidad no tienen pa' qué o no pueden o les hace mal? ¿Esos están así o no? Yo creo que sí, porque yo especialmente soy muy baja y a usar una tenida, un trajecito, como que el taco acompaña a verse un poquito más estilizada. Pero es una situación casi antinatura, la estamos obligando a verse más alta y a forzar el pie de una manera que no debería. Exactamente, porque nosotros venimos con una anatomía y que si no va acompañadito con un terraplén, cosa de sentirse cómoda, se está forzando todo. Sí, pero también nosotros las chilenas somos bajas. Exacto. Entonces, por lo mismo estamos como obligadas a tener que recurrir a este tipo de taco, que son 20 centímetros, que es un taco excesivo. Ojalá siempre es mejor el terraplén que este taco aguja, porque uno apoya más el pie, está más estable y hay menos posibilidad de lesiones como enguirse cuando se dobla el pie, lamentablemente. Señor Ana María, ¿qué es lo peor que usted ha visto como podóloga que ha llegado una mujer por utilizar taco? ¿Cuál es la peor lesión? Bueno, la anteroplantada, o sea, la parte de los dedos abajo en la planta. Ya. Las consecuencias no se van a ver aquí de un año ni nada, ¿no? Más tardíamente empiezan a aparecer. Y el alus, que es el juanete. Ya, usted dice acá, en esta parte acá del pie, en el fondo, sería. Exactamente. Que se produce una callosidad. Exacto, claro, y no, antes de los plantares, adelante, adelante. Perfecto, señora Ana María, le queremos agradecer por contarnos los peligros, precisamente, que puede producir andar todo el tiempo con taco. Y las torceduras, todo eso. Ok, muchas gracias, señora. Que estén muy bien, señora Ana María, gracias. Ahora, lo chistoso es que a mí me ha pasado que yo ando siempre con taco y las veces que me he caído y me he guinzado el pie, ha sido precisamente con zapatillas. Mira, con cosas bajas. Ahora, si el taco conlleva un peligro, también las fajas. Hay muchas personas que para ver son un poco más delgadas, un poco más atrizadas. Vamos a ver si ese vestido que tanto les asienta, se ponen fajas. Son peligrosas. Lo vamos a ver en la siguiente nota, pero siempre a la vuelta de esta pausa comercial. Una pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso en Mañanero Día Viernes con mucho ánimo. Ya estábamos hablando, señores y señores, respecto a los peligros que uno puede correr con el taco alto y también puede correr con la famosa faja. Porque muchas veces las mujeres, y no solo mujeres, hay hombres que también ocupan fajas para tratar de ocultar ese rollito o ese esqueleto. Algunos debieran. Y en vez de ayudar ni vos, puede tener una serie de consecuencias para nuestros físicos insospechadas. Ponga atención a la siguiente nota. Dicen que para ser bellas tienen que ver estrellas y una ayudita, aunque haya que sufrir un poco, nunca está de más. Ahí es donde entra la clásica faja. Pero detrás de esta prenda tan tradicional a la hora de tratar de ocultar varios kilos de más, se pueden esconder peligros inimaginables, que detallamos en la siguiente nota de Mañaneros. Lo cierto es que una gran mayoría de mujeres ha usado una faja más de alguna vez en su vida, ¿no? Todos los días, todos los días de mi vida, muchas veces. Cuando me operé, es típico el poco de la torre un mes, y bueno, cuando estamos para 6 de pesos, sí, muy útiles. Operé, he tenido amigas que de repente las toca y así como que, y están como duritas. Y ahí tú te dices, ¿qué tenías, amiga? Uy, ¿qué estáis yendo al gimnasio, no? Me dicen, no, sí que estoy ocupando una faja. Tuve guagua, y hay que apretarse la guata para que la piel no quede colgando. Al parecer es cierto, pero aunque muchas mujeres no logren creerlo, esto puede llegar a ser realmente peligroso. Tal si la faja es muy apretada, los dolores que puede producir son en relación a los broches o los elásticos en que puede producir daño en la piel. Puede sufrir la piel algún daño, alguna alergia, si la faja es muy apretada. Como ven, el uso de fajas, sobre todo de mala calidad, puede terminar no como ayuda, sino que como una verdadera pesadilla. Problemas digestivos, infecciones en la piel y problemas de circulación. Esas son las terribles consecuencias que puede traer el uso inapropiado de esta prenda tan popular entre las mujeres. ¿Se lo imaginaba? Son súper incómodas las fajas, pero sirven para mantener la piel pegadita al músculo, qué sé yo. Sobre todo después de tener una guagua, la piel no queda igual como era antes. Y esa ha sido mi experiencia con las fajas, que ha sido terrible, una verdadera tortura china. No para nada, hay fajas de muy buena calidad, hay chiquillas, hay de todo tipo, parte de arriba, tres cuartos, tutos, brazos. Se los recomiendo, cuando están un poquito excedidas de peso y uno que trabaja en la tele que se ve 5 o 6 kilos más gordas, son muy útiles. Mamá, ¿incómodo el mundo? No, incómodo, duras, apretadas. Además, el uso de fajas no tiene ninguna utilidad en la baja de peso y es solo una ilusión. Y solo son recomendadas para el postoperatorio o en casos de dolor lumbar. La real utilidad de usar una faja para moldear es para proteger la columna, en realidad. No tiene ninguna utilidad como un efecto resultante en bajar de peso, ninguna. Durante la medida que se estén usando, se moldea la figura, exactamente, pero una vez que se suelta la faja, se vuelve a la realidad. Al momento de usar una faja, tome en cuenta los siguientes consejos para evitar los riesgos lo más posible. La faja no debe estar muy apretada. Al momento de llevarla, se debe comer con moderación o un poquito menos. No use fajas en la piel húmeda y tratar de no usarlas por largos periodos de tiempo. Sí, hay que saber elegirla, hay que saber generalmente, en cuanto a las fajas, las mejores son caras. Y su gran utilidad es en el postoperatorio de los pacientes que se hacen liposucción o abdominoplasty. Esa es la gran utilidad que tienen las fajas. Todas quieren ser princesas y una faja puede ser una buena aliada para ocultar esos rollitos o kilos de más. Pero ojo, que por verse bella, puede terminar en vez de en un salón de fiesta, en una sala de hospital. Hace deporte fajado. No comas ni bailes. ¿A qué vas a hacer matrimonio? Vas a la foto con los novios, porque si no puedes comer ni bailar, ¿qué haces en ese matrimonio? Es complejo. Yo generalmente lo que decía era que a mí no me gusta mucho usar la faja. Yo prefiero eliminar el rollo y sin mucha, de alguna manera, esfuerzo. ¿Cómo se puede eliminar la grasa, el rollito y todo? Hay técnicas. Para no utilizar esta faja que, de verdad, yo encuentro que a nadie le queda bien. Chao. Y precisamente para eso estamos con una especialista, Gonzalo. Gracias por estar acá, First of the Trailers. Se les va a enseñar a hacer ejercicio en la comunidad de su casa, en la comunidad de su oficina, sin ningún implemento, que lo va a ayudar a usted a llegar a un verano sin polera, sin pareo, sin absolutamente nada. Va a poder correr en bikini. ¿Esa es la consigna? ¿Esa es? Más o menos. Más o menos. Esa es la consigna. No sé si la expectativa. No, pero yo, por un verano sin... Muy linda, Jolita. Eso. Ya, estamos instalados con silla lista, Gonzalo. Yamed, ¿cuál es el primer ejercicio que vamos a hacer para la gente que está, por ejemplo, en la oficina o en la casa con una silla? Bueno, lo primero es romper un poco la inercia cuando uno está muy quieto, ¿cierto? Ya. Entonces, nos vamos a dejar un poco de respaldo, unos 20 centímetros. Ok. Espalda erguida. Las manos en el pecho, que pueden ser así, así como quieran. Necesito cuatro. Y acercamos. Ah, yo necesito salto de estar el pecho. Acercamos, a tocar el respaldo con la espalda. Ok. Ir y volver. Así de simple. ¿Y qué está dominando? Eso estamos estimulando ya en una fase baja. En una fase baja. La musculatura abdominal. Abdominal. Ya llegamos, papá Pito. Abdominal. Cuando te llame la jefa, te sentáis al frente y te ponían a hacer esto. ¿Qué hay que hacer? No, Gonzalo, llame. Va a resultar unos mil, ponte tú, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cuánto rato? Esto, o sea, en suma con todos los ejercicios pueden ser 5 o 10 minutos. Perfecto. Y eso se puede repetir 2 o 3 veces al día. Pero así parece que estuviéramos peinando la muñeca, por Dios. Pero espérame, Gonzalo, ¿Salfate está trabajando o está...? Porque no está muy derecho. Sí, se está bien. Pero debería tener la cadera un poco más adelante. Ah, cadera. Séntese mal en la cocina. Eso. Ahí un poco más. Ahí sí, ahí sí. Ahí también. ¿Usted está haciendo mal en el ejercicio, pero también se trabaja esto? Eh, se tensa un poco esa zona, pero lo que se está trabajando es principalmente abdominal. No se detengan el ejercicio, Julia, cuando le pregunte. Después de 200 minutos, ¿pasamos a cuál? A ver. Espérate, espérate, me siento delgada. Me siento delgada. ¿Qué otro ejercicio nos pueden enseñar, Gonzalo? Bueno, la parte abdominal hay que seguirla estimulando porque como es un músculo postural, es muy importante. Entonces ahora, en la misma posición donde está la cadera, nos afirmamos el respaldo y aprovechando lo que tenemos. ¿Dónde está la cadera? Ya, ¿dónde están los glúteos? Por supuesto. El potito. Elevamos las dos rodillas juntas. Piernas separadas siempre, ¿no? Yo no puedo. Ligeramente separadas, así, de hombros. Dale, Juli. Vamos, pon ese rating, Julia. Y bien, viernes. Todo se le está esperando, ¿por acaso? A la hora de amar. A la hora de amar el resultado. Además, trabajar y... Se articula también parte de la... ¿Dónde está el ejercicio, Julia? No puedo, por problemas de ropa no puedo. No, no me vengas. Este es un poquito más fuerte, por lo tanto, se recomiendan menos repeticiones. ¿Cuántas repeticiones sería ideal diarias? Diarias, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, repetir toda la secuencia unas dos o tres veces, estaría genial. Ah, bueno. ¿Y eso podría, eso no lo empezaría ya a marcar? No, precisamente, pero sí ayudaría a tonificar un poco. Oye. ¿Ya? Y también, insisto, sacaría del estado de inercia, que cuando uno está como muy quieto, que no se quiere mover. Claro. Un ejercicio simple para antebrazo. Pero uno quiere seguir así. Rotación. El antebrazo lo vamos a llevar a tocar el respaldo. A un lado. ¿Y el ciclista? Una buena rotación. Y después al otro lado. Tratando de apoyar toda la entera. Ciclista a la derecha. Con eso estamos estimulando. ¡Es una buena hora! En cualquier momento se nos viene la mirada del delfín. Por eso estamos estimulando los oblicuos. La Julia no es oblicuos. Alex Sánchez. Oblicuos. Oblicuos. Oblicuos y también parte de la musculatura. Exacto. No llego. Llego ahora. Mi cuerpo no se le da. Esa es la idea. Esa es la idea. Está culpable esa es la silla, Julia, tal vez. Esta silla está fallada. Sí. Atención en la casa. Otro que se hace Gonzalo. Oye, le dejó la más floja de la Julia. Oye, pero con la pierna. Pierna, ¿eh? No está haciendo nuevo ejercicio. Sí, la elevación. También nos sirve un poco para abdominal, pero más para tensar el cuádriceps. Sería elevar rodilla, derecha, extender, volver y cambiar. Eso es todo. Natalia Diego. El paso en cambio. Esto es como los militares, ¿no? Cuando desfilan la punta bien arriba, ¿no? Esto es como Mulan Rouge. Esto es un poco más fuerte, sí. Esto yo me siento como Mulan Rouge. Mira. La punta extendida. Les invito a que pongan la punta seana. Punta extendida. Eso. Bien extendido. Y ahí cambiamos. Ahí está bien. Oye, con la punta extendida cambia. Sí. Se hace, se hace, se hace. Se hace, se hace. Cambia y varía. Hace su ingreso a la elipse del partido. Encajona la banda. La cual es la mano del retratador, general Bernardo Giggins Riquelme. Al mando de su... ¿Y cuál es el más difícil? El más difícil. Oye. No, bueno, no hay ninguno pensado para acá. Se lo dice. ¡Uy! Y ahora, aquí lo van a sentir en abdomen también. Pero si apretamos los glúteos, vamos a subir un poquito más acá. Ya. Pero ¿cómo lo haces? No, no subo. Vamos, Felipe. Por favor. Ya, por favor. Felipe. ¡Mamá, prende la tele, mamá! Felipe. Es un desastre. ¿Y acá cómo va? Espera, espera, espera. ¿Cómo va el tío? Mira, la verdad, Martita. Martita, basta. Mira, vamos a seguir con Gonzalo que nos va a enseñar más ejercicios. Pero antes, seguimos con Gonzalo. Gonzalo, otro. Ya nos ha enseñado cuatro, si no me equivoco, cuatro ejercicios para poder ejercitarse en tu oficina, en tu casa y estar más tonificados para... Creo que llevamos cinco. ¿Cinco? Cinco. En la micro, en la micro. En la micro, en la asiento de la micro. Uno, no hay... Llevamos siete, yo creo. Ya, otro. En verdad, da calor. Yo te he dicho que... ¡Eres tú! Vamos a un poco al tren superior. ¡Tren superior! El tren superior. Partimos estimulando el hombro, que es muy importante también para la... Entonces, apoyo brazo derecho. Y el izquierdo, desde esta posición, extiendo diagonal y vuelvo. Hacemos... Este puede ser unas veinte repeticiones por el lado. Ya. Haciendo una extensión completa. La columna naturalmente se mueve, está bien, ¿no? Sí. Tiene que haber una extensión... ¡Que levante la mano! Y en cualquier momento, entra médico. ¡Que levante la mano! Si me mareo, es normal. No, ahí tiene que ir al médico. Sin llegar al brazo de la silla. Oye, los veinte igual... ¿Dónde queda ahí? En la poca. Hoy estoy malto para la gente, explicar el resto, ¿ah? Es bueno o malos. Sirve para tonificar un poco en la zona posterior. Pero ¿qué estamos trabajando de acá? No, yo estoy... ¡Vamos, compañeros! ¡Compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Brazo derecho! ¡Viente! Camila Vallejo. Cambiamos de brazo y luego de este, ¿cuál es el cuerpo más de Gonzalo? Ya, ahora este es un poquito más fuerte, pero también... ¡Ay! Ya, va fuerte. ¡Va fuerte! ¡Que bajen los callos! Estando en tonificar el tríceps, pectoral y también la parte anterior de deltoides. Ok. Nos apoyamos acá. Ya. Y con ayuda de piernas, me leo, pero dejándole mucho trabajo a los brazos. Ahí tengo un buen trabajo para... Digo, jefe, ¿me quiero ir? Permiso. ¡Oh! ¡Ah, no! Vuelvo, vuelvo. Y ahí nos columpiamos. Eso es todo. Mira, ahí nos columpiamos, ¿o no? ¡Sí! ¡Eso ya es un nivel avanzado! ¡Tiembla, Tomás González! ¡Tiembla! ¡La comanechi! Mira, mira, mira. ¡Tiembla, mira, mira! ¡Tiembla, Tomás González! ¡Uy, está bajando el... ¿Qué es saber manejar el potro armigano? Gonzalo, un último... Haber boxeado, todavía queda brazo. Con el boxeo siempre hay brazo. Mano de piedra. ¡Cuál es su! Ya, llevamos siete, ¿cierto? ¿Cuál? Sí. Llevamos siete. Ya, el último, hicimos el de acá, ¿cierto? Ahora, sigo con apoyo. Ahí. Y vamos a simular este un poquito más complejo, involucra más corto, me llama parte del cuerpo. A la posición típica de la silla. Ok. Hola, ¿qué tal? Y ahora, usando los pies en el aire, vamos cambiando. ¡Ah, mira, como Fernando Alarcón! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Este! ¡Pim, pim, pim! ¡Un LJ, un LJ! No, este, este es... ¿Cómo se llama la de... ¡Eso, eso! La mina... ¿Cómo se llama? ¡Channel Stone! ¡Channel Stone! ¡Ah, Channel Stone! Vamos en fin. Gonzalo, obviamente, queremos decir que hayan estado con nosotros esta mañana. ¡Oye, que más bien no vale! ¡Gonzalo! ¡Un abrazo a la de Gonzalo! ¡Un avance igual! ¡No vale, no vale, no vale! ¡Gracias, Gonzalo! Queda más que invitar para otra vez, Gonzalo, para que nos enseñe más ejercicios para poder... Ahí está, ustedes, si quieren contactarnos, www.personaltraineradomicenio.cl, para que si ustedes pueden entrenar en su oficina, en su casa, en cualquier parte, solo con una silla, simple. Gracias, Gonzalo, no soy gigante. Amigos míos, 12 con 19, gracias por su sintonía toda esta semana, nos reencontramos el lunes, ahora viene... Intruso, y que tengan un excelente fin de semana. Buenas tardes, gracias, Ben Mordida. ¡Vamos! ¡Vamos, Gonzalo! Los últimos ejercicios. ¡Esto no, esto no, esto no, esto no! ¡Mira, mira, mira, mira!